¿Qué es la Argentina? Nosotros hemos hecho un terrible esfuerzo después de 24 años para estar todos juntos, para dar una pelea, para enfrentar un aparato que lleva casi un cuarto de siglo gobernando la provincia de Córdoba. Y la verdad que nos perjudica, nos lastima, nos agravia, nos ofende, nos desorienta, confunde el electorado, así que no encontramos una explicación. No, no, yo no califico ni descalifico, simplemente vengo a decir que sería bueno que nos preguntaran, que nos consultaran, porque en definitiva los que estamos poniendo la cara en Córdoba somos nosotros. Somos nosotros. Voy a decir algo de Mauricio que quizás no le guste a parte de la sociedad. Yo lo conozco mucho y soy la que lo acompañé hasta el final. Cuando él estuvo solo, la que estuve fui yo. Mauricio tiene un lado claro y un lado oscuro. Y el lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio. ¿Quién es la reta o quién es Morales para salir a decir públicamente quién entra y quién no entra a Juntos por el Cambio, haciendo público una situación que no se ha resuelto en los ámbitos de Juntos por el Cambio? Entonces, ¿quién hace ruido? Yo no hago ruido, yo no hago ruido. Tenemos que consolidar y ampliar Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio viene sometida desde hace tres meses a una interna que cada vez está más dura entre Patricia y Horacio. Por lo menos de parte de Patricia, que la veo con un poco de soberbia y además acudiendo a una metodología que nunca usamos en Juntos por el Cambio, que es descalificar al adversario para ganar o para afrontar el debate de ideas. Afrontar el debate de ideas. Bueno. Tiene poco ritmo, ¿no? Dios mío. Jepa ahí. Tiene y no lo va a llamar. El tema es si alguien los va a votar, ¿no? Pensaba hoy temprano... Perdón, ahora sí, que lo estoy tapando. Qué difícil es explicar la Argentina. ¿Se vieron cuenta? Todo complicado. Si tu hijo o tu hija te pregunta, che, papi, ¿cuánto vale el dólar en Argentina? Y depende cuál. El dólar. Y, no sé, dos cincuenta. No, quinientos. No, porque a mí me dijeron que por hoy ahora vi esta chica que canta bien, que aparentemente se ha votado en la entrada. Sí, Taylor Swift. Vale, porque es el dólar Colp. ¿Cuánto vale el dólar? Nadie sabe. Depende cuál. Si mi hija... Depende cuál. ¿Y cuántos precios de dólar hay? Y tampoco está claro. Algunos dicen dieciséis, diecisiete. Otros dicen cincuenta. Exótico. Si vos querés vender un producto al exterior, fabricás, qué sé yo, gomitas, zapatos, sacos, pulseritas. Che, las quiero vender afuera, Uruguay. ¿Se puede? Y la verdad que no sé. ¿Con quién hay que hablar? Y, no sé, es medio complicado. Tener que hablar con uno o con otro el trámite. Che, papá, me seguí preguntando a mi hija. ¿Y yo tengo que traer algo de afuera? ¿Qué, por ejemplo? Y algún insumo para fabricar. ¿Y qué hay que hacer? Y, no sé, en un momento había que llenar un formuleo que llamaba la Dejai. Después uno que llamaba la Simi. Ahora otro que nadie carajo sabe cómo se llama. Ni con qué carajo hay que hablar para que puedan entrar. Pero acá hay otro problema. Porque como hay tanto precio de dólar, nadie se sabe cuánto vale el dólar para traer las cosas. Además, hija, ¿sabés qué? No hay dólares para traer cosas. ¿Cómo que no? Si yo escucho que hay un montón debajo de los colchones. Che, ¿qué se vota ahora en agosto? Bueno, son las PASO. ¿Y cómo es? Es una interna entre todas las fuerzas. ¿Y qué van? ¿Los peronistas con los radicales? No, van todos. La verdad es un kilómetro. La Argentina es inexplicable. Lo que es difícil de explicar es porque no funciona. Las cosas sencillas son fáciles de explicar y funcionan. ¿Acaso la máquina más perfecta es la más sencilla? Un reloj. Alguna vez se dijo que era la máquina más perfecta. Uno que empieza con R. Lo leía Martín Rederado hoy. Una columna que pone en la Argentina. Está rota. En Argentina hay posibilidades, hay dólares para traer a Luis Miguel o a Taylor Swift, pero no para fabricar una cubierta o para traer un insumo para cultivar y cosechar soja. Qué raro, ¿no? Exótico. Che, ¿y el 13 de agosto qué se vota? Son las PASO. Primaria, abierta, simultánea o obligatoria. Ah, qué bien. ¿Y quiénes van? ¿Tres, cuatro partidos? Sí, están los radicales. Y los radicales, bueno, no, los radicales están con los peronistas, hija. ¿Cómo con los peronistas? Sí, sí, los radicales quieren que vengan los peronistas. No entiendo. Sí, claro. Hay radicales. Bueno, acá no lo tengo a Gerardo Morales. Hay radicales que quieren sumar a este hombre que está saludando acá. Sí, a este. Chiaretti, gobernador en Córdoba. Ah, qué bien, me dice mi hija. Che, ¿y cómo? Es Chiaretti, entonces, que es peronista, va con los radicales. Claro. Ah, qué bien. Pero el tema es que un peronista no lo quiere. ¿Cómo que no lo quiere? Claro, este que está acá. ¿Qué juez? Es peronista. Pero no quiere al peronista que está acá. Claro, porque en Córdoba son rivales. Ah, ¿y entonces cómo es? No, lo quieren los radicales. Ah, bien, fenómeno. Che, ¿y Bullrich? ¿Lo quiere o no lo quiere? No, no lo quiere. ¿Y a quién quiere? No, se sacó una foto con Burlando. ¿Pero cómo? No persigue delincuente, Bullrich. Y dice que está a favor de la seguridad y tiene un plan contra la inseguridad. ¿Cómo? ¿Está con abogados que defienden chorros? Y asesinos como los horneros y demás. Qué raro, ¿no? Qué exótica era la Argentina. Qué difícil de explicar. Y fíjate que no me estoy concentrando en el cambalache que es el gobierno. Donde la vicepresidenta no se ha auto-presidente del gobierno. Donde el presidente está haciendo ahora la fila digital para sacar entradas para ver a Taylor Swift. Donde la vocera está... ¿Qué está haciendo la vocera? Donde Kicillof está dando clases de diferentes cuestiones de cómo gobernar, pero no puede ir a un acto porque cuando hubo un acto lo vilipendian. Bastante exótico. Vamos a los hechos. ¿Por qué la Reta convoca a Schiaretti? Primero, porque se conocen de hace mucho tiempo. Es dato. Segundo, porque la Reta confía en Schiaretti como un hombre de la política, como un cuadro, como un hombre de gobierno, como un hombre de Estado. De hecho, lleva tres mandatos, ¿correcto? En Córdoba. Bien. Es decir, lo conoce de hace mucho tiempo y tiene un muy buen diálogo de hace mucho tiempo. Bien. ¿Por qué lo convoca ahora a Schiaretti? Y acá entramos en un terreno de grandes especulaciones. Dirán algunos, porque necesita el bloque del peronismo racional, federal, no kinerista, en una futura gobernabilidad para tener los votos en la Cámara de Diputados para sacar la reforma que necesitan. Y para garantizar que no le llenen el Congreso de piedras, porque va a tener peronistas de su lado. Pero algunos dirán, che, pero ¿cómo sabemos que la Reta va a ganar la interna? Ya está promocionando cómo va a gobernar si todavía no ganó la interna. Y acá viene el segundo interrogante, el más importante. Es porque probablemente la Reta, de acuerdo a las encuestas, no esté ganando la interna. Entonces, trata de sumar por diferentes lugares a su espacio. ¿Quién? Primero es Perth, después de Madrid hasta el Wieser. La subió también a Cinta Jotón, ¿no? ¿Correcto? En la provincia. En la provincia de Buenos Aires, diferentes actores. Hoy estuvo en un acto con Miguel Ángel Pichetto, otro peronista. Es decir, comienza a sumar dirigentes de diferentes espacios. ¿Por qué? Y hago eso porque está abajo en las encuestas. Esto dice la gente de Bullrich. Por lo tanto, Bullrich no lo quiere a Schiaretti. ¿Y por qué no lo quiere a Schiaretti? Por varias cosas. Básicamente porque cree que Schiaretti le puede dar voto a la Reta y sacarle a Bullrich. Esto es básicamente el fondo de la cuestión. ¿Cuál es el argumento de Bullrich? Lo están cagando a Luis Juez y a De Loredo en Córdoba. ¿Por qué? Porque Juez y De Loredo en Córdoba son los candidatos, junto por el cambio, que quieren sumar al rival de Juez y de De Loredo en Córdoba. Qué quilombo, no se entendió nada, ¿no? Eso es la Argentina. O sea, Juntos por el Cambio quiere sumar a los rivales del candidato gobernador de Juntos por el Cambio, Luis Juez. Eso sí, la Reta ayer, en una carta que escribió, muy interesante, puso que su candidato era juez. ¿Y para qué suma a Schiaretti? Y puso algo así en el título. ¿Cuántos asesores tiene la Reta? Debe tener unos cuantos. Gente muy respetada. De hecho, algunos los conozco y son gente muy seria. Le puso al tuit, Nueva Mayoría. Nueva Mayoría. Nueva Mayoría era un espacio político que tuvo como figura central a Sergio Massa. ¿Alguien le avisó a la Reta que era el mismo nombre que tenía la fuerza política de Sergio Massa? ¿Alguien le avisó o lo hizo a propósito? Después, Bullrich, ni nerda ni perezosa, un tanto nerviosa también, dijo, la Reta y Morales son amigos de Massa. Y el cartel dice lo mismo, Nueva Mayoría, lo mismo que de Massa. La Argentina es un país enfermo. E inentendible. E inentendible también para la oposición. Que se está matando. Hoy va a venir una dirigente venezolana, representante de Juan Guaidó en Argentina. Juan Guaidó es el presidente que nunca pudo asumir en aquel país. Le voy a preguntar también, si hay una experiencia análoga en Venezuela con la oposición dividida peleándose. Y que le permitió primero a Chávez perpetrarse en el poder y después a la dictadura de Maduro. Abrazarse para siempre a la conducción de aquel país. ¿Habrá alguna analogía o no en cómo se comporta la oposición? Se lo voy a preguntar. Está Silvia Lospenato en el piso, muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta. Y también le voy a preguntar si esto es para ampliar o porque las encuestas no le dan bien. Fíjense de todas estas personas que están acá. El único que no hizo nada en las últimas horas, que estuvo en España, y que viene mañana al piso y le voy a hacer varias preguntas, es Javier Milley. Hoy, Gerardo Morales dijo, se lo dijo a Jorge Lanata en Radio Mitre a la mañana, que se tenían que juntar todos para Bullrich amontonarse porque Milley les había ganado 10 puntos, les había sacado 10 puntos de diferencia. Juntos por el cambio ha perdido 10 puntos frente al crecimiento de Milley, que para mí es un riesgo para el país. Acá hay dos ideas interesantes que plantea Morales. Una, que él entiende que Milley es un riesgo para el país. Bueno, puede ser, todavía no gobernó. Es probable, alguno dirá, che, lo que gobiernan ahora ya son un riesgo para el país, ¿no? Porque a los argentinos nos van muy mal, ¿no? Claro, pero Morales no gobierna, es cierto. Y la otra es este dato. Yo no sé dónde salen los datos de las encuestas, realmente no lo sé, pero si lo dice Morales lo tomo por cierto. Que perdió 10 puntos. ¿Qué significa? Que Milley está 10 puntos arriba de todos. O que perdió 10 puntos porque iba 3 puntos abajo. ¿Está bien? O estaba 9 abajo y ahora está 1 arriba. ¿Cuán arriba está Milley de Juntos por el Cambio? Y si Milley está arriba de Juntos por el Cambio, uno descarta que está arriba del frente de todos. Que gobierna muy mal y que toda la encuesta le dan como el gobierno. Vale. Gerardo Morales probablemente sea el candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta. Hoy encabezó la reunión, en la sede de la Unión Subicada Radical acá en la Ciudad de Buenos Aires. No, Gonzalo. En el Comité Nacional. Bueno, en el Comité Nacional. En el que entró y rompió en la reunión Luis Juez. Y dicen que dice que dijo algo así. Si usted trae a Queréti, yo me voy. Y genera un lío bárbaro en Córdoba porque se quedaría sin candidato a gobernador a nada de las elecciones. Se vota el 25 de junio en Córdoba. No falta nada. ¿Y saben qué? Este hombre es favorito. Bueno, te acuerdo las encuestas. Veremos después lo que sucede. Y hay otra cuestión. Ayer se votó en 88 municipios de Córdoba. En 81 ganó junto por el Cambio. Digo bien número. En 80. En 80 ganó junto por el Cambio. Los más grandes. Y en 3 que no había gobernado, pasó a ser gobierno. Pero junto por el Cambio en su versión del radicalismo y demás. Entonces, Luis Juez dice, che, venimos de ganar y ahora nos vamos a aliar con mi enemigo. ¿Qué onda? Me bajo. Bueno, quedó un cuarto intermedio de la reunión. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esto decía Luis Juez hace un ratito nada más. Hay que mirar el interior. No se puede mirar el interior desde el puerto. El interior hay que preguntarle a los dirigentes del interior. Así que nosotros hemos hecho un terrible esfuerzo después de 24 años para estar todos juntos. Para dar una pelea. Para enfrentar un aparato que lleva casi un cuarto de siglo gobernando la provincia de Córdoba. Y la verdad que nos perjudica. Nos lastima. Nos agravia. Nos ofende. Nos desorienta. Confunde el electorado. Así que no encontramos una explicación. Pero no voy a entregar, no vengo a arrear ninguna bandera. Quiero que lo tengan en claro. No estamos dispuestos a arrear ninguna de nuestras banderas, ninguna de nuestras convicciones. Por una cuestión de oportunismo político. No vengo con la calculadora a sumar y a restar. Déjenlo que el 25 de junio los cordobeses elijan. Y si los votos nos alcanzan, vamos a gobernar Córdoba. Y si no nos alcanzan, no será porque no vamos a echar el esfuerzo. No, no, yo no califico ni descalifico. Simplemente vengo a decir que sería bueno que nos preguntaran, que nos consultaran. Porque en definitiva los que estamos poniendo la cara en Córdoba somos nosotros. Acá ya está discutiendo el poder, básicamente. Acá no hay, a ver si me gusta más o menos, a ver quién va a ser el próximo presidente de la nación. Esto es lo que están discutiendo. Y la RETA cree que mientras más gente tiene, más posibilidad tiene que ganar la interna. Y seguramente puede gobernar. Ayer Carlitos Burgueni hacía un análisis bastante interesante en el grupo que teníamos, que ahora lo voy a escuchar. Mauricio Macri no se expresó todavía. Va mañana a Córdoba. Se cree que va a opinar, se cree, no sé, descarte, va a opinar igual que Patricia Bullrich. Es decir, en contra de la incorporación de Schiaretti. Ahora bien, si Schiaretti no se suma, ahora está en un impas, ¿correcto, Prado, el tema? Sí, ni siquiera se llegó a tratar. Bueno, ni siquiera se llegó a tratar, está en un impas. Si Schiaretti no se suma, ¿quién pierde la RETA y gana Bullrich? ¿Es un error no forzado de la RETA? Bueno, veremos, veremos. Terreno absolutamente de especulaciones. Noten otra particularidad. El cierre de listas opera el 24 de junio, que es sábado. Y las elecciones en Córdoba son el 25. Entonces no se puede especular con a quién le conviene hacer un acuerdo. El acuerdo tiene que ser antes, sí o sí, no hay otra posibilidad. Se tiene que hacer el acuerdo sin el resultado de las elecciones. Te escucho, Gonzalo. El 14 tiene que ser el acuerdo. Bueno, claro, el 14 es el cierre de frentes. Y te digo algo más. En las que viene. El miércoles viene, sí. Las negociaciones con Schiaretti no empezaron hace un mes, no empezaron hace dos, no empezaron hace tres. La fecha de las elecciones, el gobernador de Córdoba la puso específicamente pensando en esto. Sí, exactamente. A ver, Schiaretti y la RETA se llevan bien desde hace mucho tiempo, tienen una asociación de respeto mutuo, se conocen desde hace mucho tiempo. Lo mismo con Macri. Siempre lo quiso sumar la RETA. Es más, la RETA en algún momento en una charla privada dijo que Schiaretti sería un gran jefe de gabinete. O sea, hay una intención histórica de sumarlo. Y quizás ahora se suma la situación oportunita de que le pueda sumar votos. ¿Cuántos votos? La verdad que no lo tengo claro, ni yo ni nadie. En la política sumar candidatos, esto no es aritmética. Sumar dos candidatos que tienen 20, capaz que te da 31, capaz que te da 22, capaz que te da 18. Es raro que dos que miden 20 te den 40. No es aritmética la política. Pero fíjense cómo la Argentina es un país enfermo. Que hoy me decía Carlito Burgueño que cayó en la venta de todo. Ya había hablado con Silvia Lospenata, o de este y otro tanto tema. En un ratito viene Martín Tetás. También, ¿cómo te va Silvia? Un gusto tenerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Carlito me decía hoy, pelado, no se vende nada en la Argentina. Han caído en la venta de todo, ¿es correcto? Sí, datos de CAME. Sí, menos que. A mayo de 2023, los datos se relevaron la semana pasada. Ahí tenés. Cayó en todos. Contálo, contálo, Carlito. Estos son comercios. Información tuya. O sea, ventas de comercios. Sí. El promedio de caída interanual, 2,8%. Fíjate en lo que cayeron textiles. Esto es, promedio ponderado, es como cayeron las ventas. Este es el verde, 2,8. ¿Digo bien, Carlito? Exactamente. Fíjate que cayeron las ventas de alimentos y bebidas, textiles, perfumería, bazar, etc. Salvo, mirá allá arriba, lo único que crece. O sea, como somos un país enfermo, crece la venta de medicamentos, básicamente. A ver, la explicación que me daban es, siempre se venden más medicamentos. Los que medicamentos nunca caen. Lo curioso es que aumentaron más que un promedio, más que el 2, 3%, que es lo que habitualmente crece en la venta de medicamentos. Así que, saca tus conclusiones. Con un incremento interanual por encima del 100%, ¿no? Exactamente. ¿Sí? No es normal o no es habitual que la venta de medicamentos o de todo lo que se vende en una farmacia haya crecido tanto y todo el resto de los rubros caen. La tendencia al alza, me ha explicado hoy una persona de las cámaras de laboratorios, es que desde la pandemia ya venían alzas de la venta de ansiolíticos. Y se sigue manteniendo. Bueno, habrá que ver, ¿sí?, algún médico, algún psiquiatra, algún psicólogo, si tiene que ver con la crisis que atraviesa el país o no. A cómo va la situación, la Argentina va a tener que empezar a analizar a algún psiquiatra, ¿eh? A algún psiquiatra besado, a algún psicólogo. Hoy era para una convención, ¿eh? Sí, claro, es para un atenío de médicos, ya. Sí, los analistas políticos van a quedar en un segundo plano en cualquier momento. Hoy tenemos uno acá en el piso que lo invitamos, pero me parece que se van a quedar sin laburo en cualquier momento. ¿Cuánto va la inflación del mes de mayo, Carlitos? Y con un 9 por delante. 91, 92, 93. Había sido de 8,8. Y mirá lo que te voy a decir, es polémico. Si es 91, 92, 93, la sacamos barata. ¿Cómo? Barata con 9,1, 92. Sí. Podría haber sido peor, pero bueno, esperemos miércoles de la semana que viene. La Argentina está tan enferma y es tan inexplicable. Yo le digo mucho respeto a esta señorita. No estoy diciendo que esta señorita está enferma, por Dios. Después te hacen el corte más, no sé ni cómo se llama. Es una dirigente que está en un partido absolutamente minoritario, que no pasa ni las paso. Esto también hay que aclararlo. Que es el nuevo más de... No, el más se llama el partido. ¿Sí? De Romila Castañegra, ¿no? Manuela. Manuela, Manuela Castañegra. Macarudísima. Muy piola. ¿Sí? Fijate en la idea para salvar a la Argentina. Escúchela. A ver. Te cuento en un minuto por qué es posible y necesario un salario mínimo de 500 mil pesos, como propone Manuela Castañegra. El salario promedio hoy están siendo 10 mil pesos. Eso es lo que da una docente que se inicia como yo. Pero la canasta básica, sin comprar el alquiler, están 200 mil pesos. ¿Qué significa esto? Que la mitad de las y los trabajadores somos pobres. Un salario mínimo de 500 mil pesos es necesario para salir de la pobreza, para terminar con la precarización laboral y para mejorar las condiciones de vida de millones. Es una medida de soberanía y antidolarización porque impide que los empresarios fuden divisas y los obliga a destinar sus enormes ganancias al pago de nuestros salarios. Esta medida puede realizarse si el Estado aplica un 50% de retenciones al agro y un verdadero impuesto a las riquezas, dejando de pagar la estafa del FMI. Los privados pueden afrontarla si resignan las ganancias que se fudan todos los días. ¿Y cómo terminamos con la inflación? Congelando los precios bajo procedimiento penal, evitando cualquier evidio de los empresarios que todos los días remarcan los precios. Para terminar con la crisis, hacen falta medidas anticapitalistas como estas. Sumate vos también a la campaña de Manuela Castañegra. Y a los libertados le decimos, la rebeldía de la juventud es de izquierda y anticapitalista. Fla, fla. Divina, divina. Chica, comunica muy bien. Chica, ya que vamos a pedir, pongamos un millón de dólares y listo, ¿no? ¿Por qué vamos a pedir 500, Luca? La idea es no pedir dólares, pesos. Ah, bueno, bueno. Ahora... Pidamos 10 millones de pesos y chao. ¿Para qué vamos a pedir 500? Para pedir, vamos a pedir bien. Tengo un amigo que tiene una teoría sobre estas cuestiones. Sí, a ver. Probar. Un mes, te digo, ¿no? Un mes, sí. Probar un mes. Se lo digo con mucho respeto a esta señorita, con mucho respeto. Si vos mañana le das aerolíneas argentinas para que la administren... La funden. ¿Eh? Ya está fundida. Ya está fundida. Pero le das una roticería y también la funden, ¿sí? Una pavada. Si vos a los empresarios le haces todo eso, ¿sabes lo que hacen los empresarios? Cierra o no se va en otro país. No te digo mi vida porque no quiero que te ofenda. O sea, ¿sí? ¿Cómo? Ya, muy, 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 muy. Comunica muy bien. La podríamos invitar un día. Sí, ya voy con Silvia Lospenato. El otro gran tema del día... Bueno, esto no resiste mucho análisis, ¿no? Forma parte de la lógica de la Argentina de sopilante, inexplicable... El teorema de Babilín. ¿Cómo? El teorema de Babilín. El teorema de Babilín. De todas maneras. Con un salario de 500.000, salís adelante seguro. Claro, sí. Sí, sí. El tema... Todo lo... Digamos, lo polémico es todo lo demás. Sí, sí, sí. Claro, claro. No, no, no. Polémico no. Lo irrealizable. Bueno. ¿Eh? Matices. Sí. Fue un pasado de... La próxima es que voy a convertir el plomo en oro. Para decir... Bueno, y como colorario de esta Argentina enferma, desopilante, exótica, muy difícil de entender y mucho más compleja de explicar, es que hay un fiscal que hace muchos años, más de cinco, fue al sur con una retroexcavadora, una campera azul, a buscar plata que estaba enterrada, él creía, y no encontró nada. Aparentemente que era propiedad de la plata de todos los argentinos que se había sustraído Lázaro Valls, Cristina Fernández de Kirchner & Company. Hizo las perforaciones, no encontró nada. No quiere decir que la plata no esté, por lo menos donde perforó no estaban. El hombre fue muy asertivo, muy agudo, muy profundo en la investigación. Acusó a Cristina Fernández de Kirchner hasta que determinó que Cristina Fernández de Kirchner, en la famosa ruta del dinero K, que quizás es la primera causa, la causa madre de la corrupción, en la que se muestra la gente contando plata, la rosadita, fariña, ¿se acuerdan de todo eso o no? El Ascar, toda esa tribu de gente muy pero muy simpática, el ex marido de Calabró... Todos condenados. Bueno, todos condenados. Toda esa gente que contaba plata, que la pesaba, que los bolsos no podían... ¿Te acuerdas? Lo tenían que patear los bolsos de lo que pesaban. Bueno, el fiscal determinó que la señora vicepresidenta de la Nación y Lázaro Valls, condenado en esa causa, hablaron 373 veces. Probablemente, Cristina lo consultaba a Lázaro sobre si se abría luna en Capricornio, el horóscopo diario o qué número iba a salir en la tómbola de Montevideo o a cuánto estaba soplando el viento en nudos en el sur del país. Porque el fiscal Marijuán entendió que pese a todo eso no hay prueba suficiente para acusar a la vicepresidenta de la Nación, pidió el sobresedimiento y hoy el juez Sebastián Casanelo, ajustado a derecho, hizo lo que tenía que hacer y sobresedió a Cristina. ¿Sí? Realmente, es de mínima polémico, por no decir extravagante. El fiscal debe ser parcial y el juez imparcial. A ver, esto se aprende, se enseña en la facultad y se aprende también. Es decir, el fiscal acusa y el juez administra la acusación. Va a que administra, imparte justicia, es decir, imparcial. ¿Sí? Juez natural, imparcial. Pero el fiscal no tiene que ser imparcial, tiene que ser parcial. ¿Está bien ir? ¿Me van siguiendo o no? Y el fiscal no siempre tiene que tener por probado el delito. Puede acusar, juntar todas pruebas que después decida el juez. El juez es el que decide, ante la duda, a favor del reo. Se llama indubio pro reo. Es un principio romanista. Es decir, el tipo dice, che, me parece que esta mujer me parece que cometió el delito, pero me falta alguna cosa. Bueno, no tengo otra que sobreseerla. Eso hace el juez o la jueza, no el fiscal. El fiscal generalmente acusa. ¿Sí? ¿Qué habrán hablado 373 veces Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez? ¿De qué se le ocurre? ¿Sí? ¿De las pirámides egipcias? ¿De qué pueden haber hablado? Cristina, sobreseguida de esta causa. Angulo, querido, vamos, todo tuyo. No solo lo pidió el fiscal, sino que también lo pidieron las querellas de la causa, que son dos organismos del gobierno nacional, la FIP y la UIF. Hoy lo que el juez dijo es, sin acusadores yo no puedo avanzar. Así como el fiscal en su momento imputó, ahora pide el sobreseimiento, yo no tengo nada más que hacer lugar a este pedido de sobreseimiento. Hay una ONG que se presentó en la causa, que se llamaba Bases Republicanas, que pidió ser querellante en la causa. Hoy el fiscal Casanelo rechazó ese planteo. Dice, me lo vienen a pedir 10 años después, cuando el fiscal ya planteó que no hay delito, tampoco hago lugar. Ahora, ahora, esta entidad apeló hoy mismo esa decisión para que sea la Cámara Federal la que revise si pueden ser o no querellantes en la causa. Es muy difícil que esto ocurra, pero hay que ver qué es lo que puede llegar a pasar. Yo creo, puede sentir una cosa con vos. Sí, por supuesto. No estamos para poner de acuerdo acá. Yo creo que en esta causa Cristina no tenía nada de acuerdo. Para vos no tenía nada de acuerdo. Si hay algún tipo... Yo no dije que tenía algo que ver. Dije que hablan 373 veces, no sé. ¿Qué pueden haber hablado? Yo te digo lo que pueden haber hablado. De los negocios que tenían, que son públicos los negocios que tenían. Cristina Kirchner y Lázaro Báez eran socios en Otesur. Lázaro Báez administraba los hoteles de la familia. Y Lázaro Báez le alquilaba propiedades a Cristina Kirchner en Puerto Madero. Esto es público, los contratos están firmados. Ninguna de las dos partes lo negó. Y formó parte de una sociedad que compró y vendió un terreno en el sur también. También. De los dos. Pero además Lázaro Báez, a través de una de sus empresas llamada Valle Mitre, formalmente administraba los hoteles. Exacto. Otesur y Alto Calafate, dos hoteles de la familia Kirchner. Son socios. Si querés, acá hay una película entera que la justicia partió. La obra pública que los Kirchner le dieron a Lázaro Báez durante 12 años. Seis años de condena, Cristina. Y Lázaro Báez también seis años en esa causa. Parte de esa plata retornaba a los Kirchner en los sauces y Otesur. Sí, la lavaban ahí. Y otra parte de la plata la lavaba Lázaro Báez en la ruta del dinero, que era la suya, si querés, por llamarlo de alguna manera. Bueno, está bien, vos decís que... No, no, puede ser, puede ser. Puede ser. Sí, un poco inocente, pero bueno. No, está bien. Te quiero. Creo yo que, a diferencia de los sauces y Otesur, en esta no tenía así algo directo de los Kirchner, a diferencia de Lázaro Báez, donde, por ejemplo, vos hacías referencia a La Rosadita. Todas esas personas que estaban contando con la internet. Y eran toda gente de Lázaro Báez. Sí, Cristina Kirchner está, creo yo, muy comprometida en los sauces y Otesur, en donde fue sobreseguida por el Tribunal Oral y ahora se está esperando si Casación revoca esa decisión y ordena ser la acusación. Recordemos dos cosas más. La UIF, durante el gobierno de Macri, fue parte de la querella. Cuando cambió el gobierno, retiraron las acusaciones. Quedaron las dos, la UIF y la FIP, con un rol muy blando. De hecho, en su momento, cuando Cristina Kirchner pidió el sobreseguimiento, la UIF y la FIP dijeron, yo acá no tengo nada que ver. La que se retiró de esta causa fue la OA, la Oficina Anticorrupción. Que forma parte del Poder Ejecutivo. Del Ministerio de Justicia de la Nación. Sí, forma parte del Poder Ejecutivo. Entonces, ahora ya hay un sector del kirchnerismo que ahora comienza a flamear la bandera del lawfare. No, ahora no. Y toda esa situación. No, no, hace mucho tiempo. No, pero hoy no, con esta no, con esta decisión no. Hoy no hay nada. No, 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 dice, como este es inocente, es inocente, tiene que ser inocente en todos. Ah, claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, bueno, empieza con el lawfare y todo. Hoy no hubo... Es decir, Cristina, en la ruta del dinero acá, no hizo nada. ¿Qué debe haber pasado al fiscal que cambió de opinión en el camino? Bueno, capaz que vio que en el expediente no había prueba suficiente. Ya sigo con eso, sé que tenemos una información. Gonza, querido, está Silvia Lospenato en el piso. Me voy a acercar para sentarme, voy a hablar con ella. ¿Qué haces, Silvia? ¿Cómo te va? Hola. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bueno, una persona muy cercana a Horacio Rodríguez Larreta, una jornada muy complicada, Silvia. Sí. ¿Sí? Muy complicada. ¿No tiene miedo que si se pelean tanto pueda pasar por el medio del kirchnerismo y les gane? Yo creo que todos los votantes de Juntos por el Cambio, lo que nos piden siempre es justamente que no haya discusiones, peleas, que haya unidades. Eso me lo dicen en todos lados. Así que... ¿Y por qué se pelean entonces? Definitivamente. Creo que es innecesario hacer de esto una pelea. Hay una propuesta, varias propuestas de ampliación de Juntos por el Cambio. Y los partidos tienen que dar su posición y ver si se amplía nuestra coalición, como se viene ampliando del 2015 hasta acá. Del 2015 hasta acá, Juntos por el Cambio, no dejó de crecer e incorporar nuevos partidos a la coalición. Desde el 2019, con la incorporación de Miguel Pichetto, que venía de ser durante muchísimos años jefe de bloque del kirchnerismo. Y esto es para señalar, digamos, que lo importante no es para atrás, sino para adelante. Yo dije recién que Horacio Rodríguez Loretta tiene una gran relación con Iscaretti de toda la vida. Esto es un dato. Ahora, 24 días antes, 20 días antes de la elección en Córdoba, esta es la situación. Bueno, estaba mirando la incorporación de Pichetto, Juntos por el Cambio, ¿sabes en qué fecha fue? 19 de junio del 2019. 11 de junio del 2019, recién lo estaba mirando. 11 de junio del 2019. No era candidato a nada. Es decir, muy poquito tiempo antes, porque es el momento donde se van definiendo los candidatos. Por ahí sí me parece que es muy importante decir que esto, en un montón de provincias, Juntos por el Cambio, los partidos que integran, tienen listas diferentes de candidatos. En casi todas, te diría. Son pocas en las que hay listas de unidad. Y esa competencia se da sanamente en los partidos que integran Juntos por el Cambio y ganan los mejores. En La Pampa compitió el PRO contra la UCR. Ganó la UCR y la UCR después le pegó en el palo de casi quedarnos con la gobernación. Una muy buena elección de un candidato de la UCR. En San Juan ganamos la intendencia de San Juan, histórico, lo ganó Susana Lassiar, que competía con tres candidatos más. Uno liberal, uno del PRO, uno de UCR y ella que era un partido provincial. Y ganó. En San Luis, nuestro candidato viene del peronismo, Claudio Poggi. Sí, pero es el gobernador de la segunda provincia más importante del país. O la tercera, como vos lo quieras tomar. No estamos hablando de un candidato intendente de una ciudad. Es el gobernador de la segunda provincia más importante del país. Justamente dos cosas ahí. La primera es, nosotros en Córdoba, Juntos por el Cambio, en Córdoba tiene una lista de unidad. En el caso de Horacio Rodríguez Larreta, creo que fue la primera persona que apoyó a Luis Juez y lo apoyó y lo acompaña y lo va a seguir apoyando. Creemos que es el mejor candidato y que le va a ganar a todos, a cualquiera. ¿Va a ganar Luis Juez? ¿Es que le va a ganar a Esqueleti, que va a estar con ustedes? No entiendo. Le va a ganar, perdóname, perdóname. Así como, así como Verón Garay, que es radical, le ganó a Martín Maquiera, que era PRO, digamos, y estaban dentro de Juntos por el Cambio. No tengo ninguna duda que Luis Juez va a ganar Córdoba. Porque dentro de Juntos por el Cambio, en todas las provincias tenemos competencias. ¿Y por qué van a sumar un perdedor entonces, Silvia? ¿Por qué van a sumar un perdedor? Porque, porque tanto el caso de José Luis Spert, porque no estamos hablando solamente de Esqueleti, si no parece que hablamos solamente de Esqueleti, todavía está sin resolver por qué no se suma José Luis Spert. Y eso la verdad que habría que preguntarse, ¿por qué no está sumado ya José Luis Spert? ¿Cuál es el problema? Porque no gobierna ninguna provincia. Yo no tengo ni idea, yo no formo parte. Bueno, por eso, porque me parece que tal vez hay especulación electoral de a quién le sirve y a quién no le sirve que alguien se sume a Juntos por el Cambio. Y eso es lo que no debe suceder. Si nosotros creemos que tenemos que hacer las reformas profundas, recibiendo un país muchísimo más difícil que el que recibimos en el 2015, bueno, vamos a necesitar una fuerza política, con un apoyo político suficiente, porque si no, no va a haber plan de estabilización, no va a haber apertura económica, no va a haber modernización del sistema laboral, si no tenemos realmente un apoyo político para llevarlo a cara. Van a ser todas buenas ideas que después no se van a poder concretar. Esto es lo que nosotros aprendimos de nuestro gobierno, donde tuvimos muchas cosas que nos hubiera gustado avanzar y la verdad no nos alcanzó el apoyo político parlamentario para poder hacer esas reformas. No es que el presidente Macri no quiera hacer una modernización laboral, ¿no? Yo estoy de acuerdo y Carlito Brudenio analizaba eso ayer, muy interesante, que va a necesitar un bloque de diputados importantes que lo acompañen. Está bien, pero antes tienen que ganar la elección, Silvia. Claro, nosotros tenemos que ganar la elección, pero tenemos que ganar la elección sabiendo que nuestras propuestas se van a poder llevar adelante. A nosotros realmente nos preocupa más el 11 de diciembre que la interna, porque además en la interna, digamos, donde van a competir todos los que sean admitidos para competir, va a ganar uno y el que gana va a ser acompañado por todo el resto. Entonces, el que siente que va a ganar debería ser el más interesado en que tengamos un apoyo muy amplio. Yo te lo tomo, sos una persona honorable y una persona de gestión, así que no tengo nada para cuestionarte. Ahora, dicho ello, si les preocupa todo ello, ¿por qué no se pusieron de acuerdo Bullrich y Larreta, que son los principales protagonistas de esto? Porque nosotros en todo el país tenemos competencias con nuestros candidatos, porque también me podría decir, ¿por qué no se pusieron de acuerdo, no sé, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo en otras provincias donde estuvimos compitiendo? en Río Negro, ¿por qué no se pusieron de acuerdo? Se podría haber hablado, che, ¿te parece que íbamos a hacer esto o lo otro o no? Ah, vos decís sobre, bueno, se viene hablando sobre estas incorporaciones, te digo la de José Luis Esperta, sé cuánto que estamos hablando y necesitamos que haya una resolución, porque también es justo en el caso de José Luis, con quien hemos, nos ha acompañado en un montón de iniciativas en el Congreso en estos años, tenemos un excelente diálogo. No, estamos de acuerdo ahí. Si vos fuese Luis Juez, ¿qué harías? Ganar la elección. ¿Qué es lo que va a hacer Luis Juez? Luis Juez va a ganar la elección y le va a ganar al candidato de Schiaretti, que ya está definido, que está en la cancha, y que Luis viene arriba en las encuestas y le va a ganar, porque tiene una propuesta mejor, es un mejor candidato, igual que... Pero si usted está abrazando al rival de juez, lo van a hacer perder. No, no, no. Bueno, capaz que lo analizo mal, perdóname, Silvia. No, no, es que no estamos abrazando al rival. Decimos que si quiere competir por dentro de Juntos por el Cambio, en la elección nacional y su sector, quiere venir a sumar sus votos, y luego sus legisladores, y luego el compromiso de aprobar las reformas que nosotros queremos hacer dentro de Juntos por el Cambio, bienvenido sea. Y también creo que nuestros candidatos le van a ganar, como también le van a ganar a otras expresiones dentro de Juntos por el Cambio. Cada uno cree que su candidato va a ganar, y es muy justo. Entonces, ¿le tenemos miedo a la competencia? Nunca le hemos tenido miedo a la competencia. Yo creo que Miley les había recortado 10 puntos. A ver, no sé si está 10 puntos arriba, está uno arriba, pero que le achicó 10 puntos de diferencia. Eso es porque... Dijo Morales. ¿Es así? No, eso es porque en las encuestas, Juntos por el Cambio, venimos sacando en todas las elecciones 40, 41% de los votos, y hoy, en la mayoría de las encuestas, nuestro espacio está cercano a los 30 puntos, 32 puntos. Y atribuyen eso al fenómeno Miley, esos 10 puntos. Bueno, es obviamente una expresión nueva. El kirchnerismo también está más abajo de su elección histórica, entonces también uno podría decir que también le sacó 10 puntos o más al kirchnerismo. Eso es un análisis de las encuestas. Pero yo quiero insistir en una cosa. No hay acá ninguna novedad en el planteo, ¿no? Son distintos referentes políticos que solicitan ingresar a Juntos por el Cambio o armar un frente más amplio, como sucedió, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe, Juntos por el Cambio, se unió al socialismo. Sí, pero no tiene el vigor de una elección nacional. Con candidatos diferentes. Pero la elección nacional es más importante todavía. Si vos necesitás acuerdos provinciales, y en la provincia, ¿qué nos dicen? No dividan la oposición porque si no sigue ganando el peronismo, mucho más necesitas acuerdos a nivel nacional. Porque después hay que gobernar. ¿Y por qué? El 11 de diciembre hay dos cosas que no vamos a tener. No vamos a tener ningún tiempo para improvisar. No podemos ponernos a hacer los acuerdos el 10 de diciembre a la noche. El 11 de diciembre tenemos que saber cómo vamos a sacar las leyes que necesitamos y las propuestas que tenemos. Y no tenemos tampoco ningún minuto... ¿Pero no sería poner el carro delante de caballo? Están pensando en cómo gobernar y todavía no ganó la elección. ¿No sería poner el carro delante de caballo? Mira, yo creo que esa es una explicación válida. Muchos nos dicen, piensen en la interna y después vemos. Y nosotros decimos, nosotros queremos ofrecerle a la ciudadanía una propuesta que pueda gobernar la Argentina y que pueda transformar. La verdad, que ganar una elección, si no vamos a tener las condiciones para gobernar, nos parece que es una estafa electoral. Nosotros queremos generar las condiciones para gobernar y esas condiciones es tener el apoyo político más amplio posible. Puede ser con la incorporación de Esquarete o sin la incorporación de Esquarete. No quiero decir que una cosa vaya a determinar esto. Pero digo, ¿por qué no nos damos la oportunidad de discutirlo? ¿Por qué no nos damos la oportunidad de ver? No suma... Sí, por último, porque te tengo que despedir por un pedido, sé que estás muy apretada de agenda. ¿Cree que finalmente Esquarete se va a sumar o no? Bueno, la verdad es que no lo sé. Que creo que Juntos por el Cambio necesita ampliarse y necesita decirle a la ciudadanía que todo lo que vamos a prometer en campaña vamos a tener capacidad de hacerlo porque la verdad es que creo que no va a haber margen para no cumplir con las expectativas de una sociedad que no da más. Silvia, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Sí, Silvia, nos espera a todos. Sí, gracias, gracias, gracias a verdad hablando. Sí, está muy caliente el tema, ¿eh? Sí, tengo títulos de todo el mundo, sé que tenés mucha información. Ahora voy a hablar con Martín Tetaz también del tema. Pero me está llamando Cristian Balbo del Móvil. Cristian, querido, bienvenido, buenas noches, vamos. Esteban, bueno, si querés o quieres una radiografía, muy bien dicho, social de lo que pasa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, nada mejor que venir a Constitución. Pero esperá, antes de entrar quiero venir por acá, quiero venir por acá porque mirá, mirá esto. Mirá, mirá acá, digo, esta torre de sándwiches de milanesa a esta hora de la noche, son los pocos que quedan porque se vendieron prácticamente todo. Hola, ¿los hiciste vos? Sí. ¿Te alcanza, digamos, vos podés vivir vendiendo sándwiches de milanesa? Sí. Sí, él te alcanza. ¿Cuánto podés recaudar en un mes? En un mes? Y en un mes, 50 mil pesos. ¿50 mil pesos? Sí. ¿Te alcanza con 50 mil pesos o...? No te alcanza, pero bueno. ¿Estás endeudada en algo? ¿Tienes alguna deuda? No, no, por suerte no, gracias a Dios no. No hace falta, o sea, deudas no tenés. No. ¿Te defendés vendiendo acá en la calle? Obvio. Vendiendo sándwiches de milanesa, se defiende, no tiene que endeudarse, entremos, entremos juntos a Constitución. Vamos, mirá, la velocidad de esta gente que ya está a la hora de la noche, quiere llegar lo antes posible a su casa, mirá el movimiento. Y me encuentro con este señor, por ejemplo, a ver, esta pareja acá, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Mirá lo que están haciendo, vendiendo cactus. Sí. En la entrada de Constitución, ¿está vendiendo cactus? Sí, empecé hace 7 años en los barrios, en las tiendas de ropa y bueno. Y te digo una cosa, ¿te alcanza para vivir vendiendo cactus? ¿Podés comer? Puse un vivero en casa, vendiendo en la calle. ¿Estás endeudada en algo? No. ¿Alguna cosita así? ¿Sí? ¿Estás endeudada? Sí, sí, en almacén. En almacén, ¿le debés al almacén? Sí, no, un poquito. Nosotros teníamos el vivero ya hace 7 años, lo pusimos, estábamos bien, ya se plava la paz. ¿Te alcanza? ¿Dónde viven ustedes? En Garnica, lo que pasa es que en la pandemia... ¿Vienen con los cactus de Garnica todos los días? Todos los días, lo que pasa es que en la pandemia... ¿Cómo cargas, perdón, cómo cargas todos estos cactus? En las cacas. ¿Y que se suben al tren con los cactus? Sí, en la pandemia, cuando ya estábamos, cuando pusimos el vivero ya estaba bien, se nos prendió fuego el vivero y la casa. ¿Cuánto recaudás por mes, más o menos, vendiendo cactus? Varía mucho eso. Varía, pero depende de la gente, puede llegar a ganar... ¿Un día cuándo sacas? 10.000, 15.000. ¿10.000 pesos? ¿15.000 pesos en un día vendiendo cactus? Sí. Y ahora... Una buena fecha, ¿eh? Sí. Y como mínimo 6.000. Como mínimo 6.000, mirá Esteban, vendiendo cactus en la estación de Constitución. Mirá con lo que nos encontramos. Vamos a entrar, vamos a entrar un poco a ver cómo está la noche. Noche de lunes, aquí en Constitución. Bastante movimiento, te digo, a esta hora. Vamos a ir hasta el acceso principal. Viste que acá están muchos los que saltan en Molinete, ¿no? Porque aumentó también el transporte público casi un 9%. Y están los que esperan el salto al Molinete. Pero también hay mucha gente que está sentada esperando. Vamos a acercarnos. Mirá, todavía hay bastante gente acá sentada. Para hablar con ellos. A ver si podemos presentarlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Tienen que preguntar. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. El señor. Mirá, el señor. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo le va? ¿Hombre? Puede ser al lado. ¿Usted está por tomarse el tren o vive acá en la estación? No, no, yo vivo acá. ¿Usted vive acá en la estación? Sí. ¿Cuándo hace que vive acá en la estación? Y yo en el barrio de Constitución hace más de 20 años. Bueno, pues el Lau, cuéntenos usted, ¿cómo se defiende para alimentarse, por ejemplo? Yo tengo problemas postáticos ahora, así que me estoy tratando en Alpenas. Y yo tenía una feria en Pompeya. Tuve que dejar. ¿Va a dormir acá usted? No, 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 acá no. No, no, acá no. ¿Dónde tiene una cama? Acá cerca, en la otra cuadra. ¿El parador de la ciudad? No, 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 no. Yo no voy, no conozco parador. ¿Y suele dormir también acá o tienes espacio para...? No, acá me voy a descansar y me entretengo. ¿Tiene un plato de comida caliente todas las noches? Sí, gracias a Dios, sí, como bien, tengo vitaminas, yo soy tratado por los médicos, todo. Perfecto, Buencelau, bueno, muchas gracias por su testimonio. Vos sabés que en situación de calle en el ámbito deportivo, leí a un informe recién, aumentó un 35% en la ciudad de Buenos Aires. Hay 3.511 personas en situación de calle. ¿Qué tal? Te vemos con el pucho en la mano, esperando para tomarte el tren. También, sí, estoy esperando, hace media hora. ¿Sí podés saber a qué hora amaneciste hoy, cómo empezó tu día? No, bien, bien. ¿Trabajás? Sí. ¿Te alcanza para llegar a fin de mes? No. No te alcanza, ¿y cómo te defendés? ¿Cuándo se acaba el crédito? ¿Qué día del mes se acaba el crédito? Diciembre, a fin de mes. A fin de mes. ¿Y tenés deuda, le pedís prestado a alguien? No, gracias a Dios no. ¿Cómo haces esos días que no tenés plata en la cuenta para pagar lo que tengas que pagar? Como puedo, manejo como puedo. ¿En el día a día? Día a día. ¿Tenés familia? Tengo familia, están todos grandes ya los chicos. Ya son mayores de edad, ¿todos se defienden por su cuenta? Por su cuenta, sí. ¿Y dónde te vas a tomar el tren ahora? ¿Dónde te vas? Estoy esperando a Corpo, que ahora se canceló uno. Te canceló un servicio, estás fumándote un puchito o con paciencia. ¿Qué vas a hacer? Tengo que esperar 40 minutos. Bien, gracias, ¿eh? Bueno, el vecino, acá este señor, mira, se quedó dormido. Hace un buen rato que está dormido, acá sentado también. Es un poco la realidad de la constitución, ¿no? Que es el termómetro social de lo que siempre vos viniste muchas veces también. Totalmente, totalmente. Pero no lo hago tan bien como usted, Valvo, que es un fenómeno. Lo queremos. ¿Cómo empicha, Valvo? ¿Qué picha tiene, Valvo? Bueno, ¿eh? ¿Cómo? ¿Es un muñeco de torta? No, Valvo, es un fenómeno. Lo queremos. Gracias, Valvo, querido. ¿Quién dijo muñeco de torta? El que dijo muñeco de torta, le invito a mi cumpleaños la próxima. Sí, bueno, Requejo lo dijo. No lo quiero mandar al frente. Lo dijo Requejo, pero no quiero decir que fue él. No quiero decir que fue él. Lo queremos, Valvo, querido. Gracias, ¿eh? Montando a la gente de a pie, como siempre. Lo tengo a mi amigo Ale Puebla en otro móvil. ¿Ya veis con Puebla a la luz o no? Vos me decís. Ahora voy. Dale, dame, vamos, vamos. ¿Cómo le vas, Puebla, querido? Qué gusto tenerlo, hermano. ¿Sí? Esteban, ¿cómo te va? Muy buenas noches, igualmente. El gusto de estar en esta misma esquina. Para, Puebla, para un poco. ¿Es? ¿Cómo? Tranquilo, te voy a dar bienvenidas. Pará y te voy a dar la bienvenida. Vendía cables, Puebla, y veladores. Sí, la verdad. ¿Dónde? Nos fuimos a la tele, todo fenómeno. Escuchemos una cosa. Sí, en el tren. Sí, vendía cosas. Escuchemos una cosa. ¿Todo legal? La vestimenta, tenemos el cuello ahí. Vamos, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. ¿Estamos bien? No, tenemos, no. Ah, acá, conmiremos de pantalón. ¿Conmiremos de pantalón? No, tenemos que hablar. Bueno. Tenemos que hablar, lo queremos. El mismo color. Lo queremos, Dios mío. Bueno, por dónde, Puebla, cuéntenos, a ver. Estamos en la luz en este momento, cerca de la avenida 25 de Mayo. Un lugar bastante peculiar a la noche, nos dijeron los vecinos que tengamos cuidado, nos quedamos igual. Pero lo que sucedió en el video, que ahora vas a ver en minutos nada más, Esteban, es terrible. Porque desde la cárcel, desde que se empiezan y se dejan usar celulares, una persona mandó a un sicario a balear la puerta de una casa. La casa de su ex pareja. ¿Por qué la mandó a balear? Simplemente porque su hijo vive en este lugar y no quiere que el hijo de su ex pareja use algunas cosas que este presidario compró. Además de eso, usa el celular en la cárcel para estafar personas, vender entradas truchas de recitales y demás. Pero lo más grave fue lo que sucedió. Este muchacho empezó a caminar desde acá y haciéndose el distraído en un momento, lo que aparece el video, que se usa el celular para hacerse el distraído. Le usa el celular para comunicarse con este hombre en la cárcel y mostrar, darle prueba de que iba a balear este domicilio que está acá. Once disparos recibió la pared de esta casa. Algunos en el piso rebotaron y pegaron la pared. Este a 20 centímetros de la cabina de gas. Y el más grave, Esteban, porque en ese momento podría haber gente en el comedor y demás, es en la ventana. Que la vieja ventana de madera, las ventanas de antes, ¿te acordás? Le salvó la vida a las personas que podrían haber estado del otro lado de esta ventana. La celosía. La celosía. Celosía se llama eso. La celosía frenó el balazo, mirá. Es tremendo el video, Poblita querido. Es tremendo el video. Tremendo el video. El video, exactamente, que vos ves, es este muchacho parado en este lugar donde me voy a parar ahora. Mirá, me voy a parar acá exactamente en el lugar. En este lugar se para, espera pasar esos autos y termina disparando prácticamente de espalda. Todo esto es captado por la cámara de seguridad que está acá, que este hombre no se percató que estaba esta cámara de seguridad. Y las cámaras del municipio que en este momento lo están buscando y lo tienen prácticamente identificado. Ahora, cuando lo agarren van a tener que explicar cómo el presidiario desde la cárcel pudo mandar a matarlo. Y además pagar por esa cuenta de mercado free. Ahora, Poblita, Poblita querido, el hombre, el hombre está detenido, ¿está identificado o no? Está identificado por la familia, ¿por qué? Porque vas a tener seguramente en pantalla una copia de un WhatsApp. Antes de mandar a este muchacho a balear el frente de este domicilio, le manda un mensaje de texto a la familia avisándole que le iban, obviamente, a balear el frente del domicilio. El tipo, si no, es increíble. Encima el tipo dispara, tranquilo, como si lo debiera haber hecho 50.000 veces o no. No es que estaba nervioso, ¿eh? ¿O no? Tranqui, che. ¿Me vas a comprar un kilo de pan? Bueno, dale. Una cosa así o no. Mirá la naturalidad que tiene. Deja pasar los autos, ¿viste, Poblita? Deja pasar los dos vehículos, ¿sí? Es más, está fumando, se fue un pucho. ¿Qué encontraste en el video? El arma ya desenfundada. Sí, es verdad. El arma desenfundada en la espalda, ni siquiera escondida entre la ropa. No, nada, nada. Los que ustedes ven, ahí es un calibre 9 milímetros, que es cual utiliza para disparar, porque obviamente estaban los casquillos. ¿Qué es lo grave de eso? El rebote que hubo en la vereda, que casi pega en la casa de al lado, donde sí, en ese momento, también había gente. Y es simplemente una reja. Los vecinos nos pidieron, por respeto, que no lo enfoquemos. Pero estuvo a 5 centímetros este hombre de querer darle un susto o matar a alguien en este domicilio, de matar a otro vecino. Que nada tenía que ver. Después, cuando emprende la huida, cuando empieza a irse, que es cuando ustedes ven el video, que es por el mismo lugar que llegó. Por lo que se sabe, intentó descatar el revólver dentro de la parrilla, pero después, como pasaban vehículos, siguió caminando. Fijate que justamente aquí en la esquina de una parrilla, que se usa a diario, intentó descartar el vehículo acá, pero como en ese momento había pasando vehículos, decidió no hacerlo. Y emprendió el viaje sobre la 25 de mayo para el lado de la vía. ¿Dónde se mete? En uno de los barrios, obviamente, más comprometidos de este lugar, que es donde estamos nosotros cerca. Vos tenés un dicho muy particular. Sí, a ver. Se trataban la pintura del auto con algo. Sí, sí, la pintura del auto con espátula, digo yo, que te afaron ahí. Es bravísima la zona. Bueno, los vecinos nos contaron que incluso te piden peaje. ¿Cómo? Te piden peaje para pasar por el lugar. Eso siendo para la ribera, ¿no? No es autopista, no es autopista. Claro. ¿Qué? No, obviamente. Obviamente. ¿Qué es Villa Diamante? ¿Cómo llamas el lugar? Es la parte de adelante de Villa. Es donde arranca. Todavía no llega a Villa Diamante acá. Es un barrio común y simple. No, no, acá no. Hacia donde huye el tipo. Sí, sí, exactamente. Estamos a dos cuadras donde arranca Villa Diamante, la 25 de mayo, a tres cuadras donde estamos nosotros. Cruzás el paso nivel y ahí ya estás. Y después queda pegado a Fiorito. Después vas a Fiorito o vas para el lado de Loma de Zamora. Sí, sí, te vas adentrando por esos lugares. Bien, estás bien ubicado. Intricado y complejo. La parte trasera de ese lugar. Sí, claro, exactamente. Ahora, Puebla, la mujer, vos pudiste hablar con la mujer, con la propietaria, la propietaria o inquilina, la persona que vivía ahí. Me entiendo que hay mucho miedo, ¿no? Bueno, la que vive aquí, la que vive en este lugar es, digamos, la nuera de la persona que quisieron atacar. Que obviamente está aterrada, no quiere salir en cámara, no quiere que la vean. Nos pidió, por favor, que, bueno, enfoquemos lo menos posible. Claro, hicimos miedo. Pero se anima a, por ahí, dar testimonio por teléfono. Si es necesario, se puede llegar a la semana por teléfono. Pero es medio complejo porque, obviamente, están aterrados por una situación de que este... Ahí se entreporta. Piden que urgente le saquen el celular o le requisen la celda. Bueno, a ver... Porque este hombre desde la cárcel... No, no, está muy bien lo que está diciendo, Puebla. Manda a otras personas a amenazar. Lo quería sumar a Angulo. Ya tengo que ir a la pausa. Ya voy, ya voy a la pausa. Hoy, los detenidos en la Provincia de Buenos Aires pueden tener, sin ningún tipo de problema, teléfono celular. Fueron autorizados. ¿Eh? No es así. ¿Cómo no? Yo escuché acá a Gabriel H. Ruti en Casa de Gobierno. Ah, Gabriel H. Ruti dijo, sí, que estaba prohibido. No dijo, está prohibido. Y le dijo a un colega, usted está mintiendo. Sí, sí, es verdad. Buscá ese corte de H. Ruti. Ahí habría que diferenciar, no me acuerdo específicamente de H. Ruti. En las cárceles federales, alguna de ellas, en la que están en la Provincia de Buenos Aires, no se puede. En las cárceles bonaerenses, las pandemias se los autorizó. Más allá de que se puede o que no se puede, autorización sí o autorización no, se sabe que en las cárceles los puestos tienen celulares. Pará, espérame. Está autorizado en Provincia de Buenos Aires, sí, no hay duda. Cerruti dijo también que el país estaba creciendo. Entre otras cosas, Puebla, ya vuelvo, ya vuelvo. Dos minutos, pero quedate ahí, Pueblita querido, mire su teléfono celular. Tengo una representante de la oposición venezolana en el piso. Le voy a preguntar en un ratito nada más si la oposición argentina le hace acordar a la oposición venezolana que se quebró y terminó propiciando, entre otras cosas, a Chávez primero y a Maduro después. 30 segundos y sigo, vamos. Está en el piso de Elisa Trotagamus, que es una dirigente venezolana que está radicada en Argentina. Sí, viene luchando por los derechos humanos desde aquí. ¿Cómo te va, Elisa? Un gusto tenerte. Buenas noches, gracias a ti. Ahora nos vamos a sentar a hablar un ratito para ver si la oposición argentina la ves quebrada como pasó en Venezuela en aquel momento y que propició esta situación tan angustiante que estamos viendo hoy. Si me esperás un ratito vamos a hablar de toda esa situación. Una jornada muy tensa de la política. Un rato Juan Mayor, consultor, encuestador y demás, a ver si todo esto de la reta es porque va abajo o por, como dijo Los Penatos, porque quiere asegurar la gobernabilidad. Cualquiera de los dos escenarios son absolutamente posibles y probables. Viene Martín Tetás también y Mariano Gordis para hablar un poquito de economía. Su título, Prado, que habló poco. Vamos. Bueno, toda esta novela que estuvimos contando de Schiaretti tiene dos fechas clave que se van a venir. La primera es el 12 de junio, fecha de la Convención Radical. Hoy se conoció que la UCR de la provincia de Córdoba le pidió al presidente de la Convención, Gastón Manes, que ponga el tema en debate. Dato no menor. Es el hermano de Facundo, ¿no? Sí, dato no menor. Porque un sector vinculado a Martín Lusto quería meter en la Convención esta cuestión. Ahora es justamente otro. O sea, consiguió su objetivo sin pagar el costo político. Y en el Pro también se viene un debate similar. Esta semana se va a realizar un encuentro de la cúpula, posiblemente vía Zoom. Sí. En donde se va a analizar si se convoca un Consejo Nacional, como quiere la RETA, para votar esta cuestión. O si se mantienen los mandatos actuales, que es lo que dice Bullrich. Mañana habla Macri, ¿no? Claro, que tienen Angelini y Eduardo Machiavelli. Mañana esperá unos exocet de Macri. Exocet de Macri. Sí, misiles. Sí. No, cohetazos. Júgatela. Que Arete y Sigo no va adentro. Sí. Porque tanto... Dependiendo si es por la vía de que los partidos voten, o sea, que los afilo a cada partido voten. Perdóname, sin ánimo de corregir a nadie. Después de la tormenta, no. Sigue la tormenta, chico. Sí, claro. ¿La tormenta sí o no? ¿Qué decís, Carlito? Que ahora pasa el tornado. Claro, ahora está el tornado. Sigue la tormenta, sí. Porque hay una realidad. Hoy por hoy, Bullrich, el grupo Malbec, ¿no? Cornejo, Neidenoff y Macri son los que mayor cantidad de votos tienen. La Reta, Morales, Lustó son los que mayor capacidad de apagado tiene. Va ganando, va ganando. ¿Para qué tiene que hacer este volumen? ¿Pero quién te dice que va ganando? No, esto es pregunto, estoy preguntando. ¿Lopen Murphy puede ser el vice de Patricia Bullrich o no? No, en este momento Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo están cenando en Mendoza para ultimar los detalles de quién va a ser el nombre que acompañe a la titular en uso de licencia del PRO en la nómina. Ponele fichas al formoseño. Sí, a Neidenoff. Bueno, ¿y Randazzo se suma o no? Randazzo está de acuerdo. El único que no está de acuerdo en sumarse a Juntos por el Cambio es Urtubey. No, no, pero él está de acuerdo. Lo que pasa es que no depende de las intenciones que tengan Schiaretti o Randazzo. Depende de lo que decían los partidos. Por eso te decía que la clave va a estar en la votación. En las votaciones que se vienen estos dos días. Y ahí además vas a tener una gran clave también, que es cómo se empieza a definir el poder dentro de Juntos por el Cambio. Sí. No es menor. Vuelvo, vuelvo con esto y con respeto planteamos esta charla. Si le voy a preguntar, te estás también. Si a Larreta le está yendo bien, ¿por qué suma Schiaretti a Urtubey? ¿Qué tipo de perder? En Córdoba sí. No, en el nivel nacional. No sé tanto, yo digo Córdoba. No, no, bueno, bueno. Son especulaciones, por supuesto. Córdoba para Juntos por el Cambio. Es Macrilandia. Carlitos, lo que quieras. O sumarte a esto que le hiciste un análisis interesante. ¿Para vos esto es para la gobernabilidad? Yo no sé si es para la gobernabilidad. Ojalá sea así, porque yo soy un optimista nato. Usted es Palermo, usted es Palermo. Pero hay algo seguro que rige para todos. Para Bullrich, para Rodríguez Larreta, para Aguado de Pedro, para Milley, para cualquiera. Si no hay un acuerdo político en este país, si no sale una ley. Estoy completamente de acuerdo contigo. Que sea con Schiaretti, que sea con Milley, con quien sea. Dicho esto, Milley estuvo en España, por lo que tengo entendido, o está en España. Mañana va a estar en Argentina porque viene acá al piso. Está mirando por té, ¿no? A ver cómo se matan todos. ¿Y hoy a quién sumó? Milley, o sea, está en España. Sí, o estaba, no sé si ahora mismo. Bueno, pero imaginémonos que hoy toda la tarde estuvo en la casa con los perritos. Sí, cuatro perros tiene. Todo para él, están jugando para él. Y en el medio, no es muy conocido, pero hoy sumó un cuadro importante. Sí. Una de las tres personas que más sabe de bancos en este país. Ah, mirá. Se llama Darío Epstein, es un economista, por Twitter lo pueden seguir. No es Carlos Rodríguez o Roque Fernández o Diana Mondino, en cuanto a conocido, pero es un cuadro absolutamente técnico y serio, y muy serio. Sí, lo tengo con Gonzalo Sorbon River por la muerte del hincha de Serrano. Ya sigo con vos, Carlito. Y voy con Martín. Sí, dame rápido el móvil, por favor. Vamos. Dame la última formación. En una hora tienen que entrar todos los invitados que tenemos. Sorbon, querido. Bueno, ¿qué pasó con Serrano? Sí. Esteban. Buenas noches, Esteban. Buenas noches. Todavía sigue clausurada la tribuna Sibori del club River Plate. Sibori baja, Sibori alta y Sibori media también, porque algunos estaban especulando si Sibori media no iba a estar cerrada, pero también está clausurada por 24 horas más. Como vemos acá, está la faja en la entrada a esta platea. ¿Y qué es lo que pasa? Apela el miércoles, juega River y todavía sigue clausurada esta platea. Entonces lo que están preguntando es qué va a pasar. Si las siguientes 24 horas van a tener una respuesta o no. Lo cierto es que en el día de hoy velaron y enterraron a Pablo Serrano, la persona que murió el sábado aquí en este estadio. Se tiró, se resbaló, no apoyó las manos. Hay un golpe certero y contundente en la cabeza, se dice la autopsia. Y el pool de vísceras, es decir, el estudio histopatológico o toxicológico, como vulgarmente se conoce, todavía no está el resultado, ¿no, Gonza? No, no, todavía el video lo están analizando. Por eso es que estiraron 24 horas más la clausura, porque el día sábado dijeron que iba a estar 24 horas clausurada, es decir, domingo, también con un día de duelo. Lo cierto es que como todavía no está terminado ese análisis, sigue un día más esta clausura por el momento. Si todavía no hay respuesta, el miércoles River jugaría así en esta tribuna. Gracias, Sorbo, querido. Perdón, cortito del pie, porque hay mucha información. Sí, dale, rápido, Gonza, ¿qué querés decir? No, que fuentes de la causa, por todo esto lo ocurrimos mucho el sábado acá en este canal, me confirmaban que estaba, se notaba que había consumido muchísimo alcohol. Bueno, esperemos, esperemos. Y, perdón, y que testigos, porque ya hubo testigos, daban esa misma versión. Sí, lo escuché, lo vi, pero falta el estudio toxicológico, 55 años, de la filial de Morón, hincha de River, la hija, vio todo, bueno, tremendo, todo el mundo lo conoce. Sí, su título cortito, es furor la computadora de... Burgania. De Burgania, ¿se la van a tu pato? ¿A tu nero o no? No, es mía, intervenida por mis hijos. Ah, todos esos stickers son, sí, son bastante ridículos, pero ¿son suyos? Sí, sí, por supuesto, bueno, con estoicismo lo defiende. Están los Minions, ¿qué tiene ahí? Acá tengo Minions, tengo Luca, es media cachivacheco, usted le parece mostrar bien esos libertadores, tiene. Yo no tengo ningún problema, cuando uno tiene seguridad con su conditor, a ver, bien, listo, no me aburren, no me aburren, ahí voy, ahí hay un ángulo, querido. Sí, Elisa, gracias por venir. ¿Cuántos años estás en Argentina? 12 años. 12 años. Es decir, viste el proceso de construcción del kinerismo, no sé si de destrucción, pero el momento actual. Entre la oposición peleada en Argentina, sobre todo lo que pasa en Juntos por el Cambio, y lo que sucedió en algún momento con la oposición venezolana, ¿ves algún tipo de punto en común o no? Mira, Esteban, gracias, primero que todo, por la invitación. A ti por venir. Yo creo que, primero que todo, es importante recordar que hoy Maduro se encuentra en el poder única y exclusivamente por el uso de la fuerza extrema y por el uso de la fuerza del Estado contra los venezolanos. Los dirigentes opositores han sido perseguidos, han sido encarcelados, han sido torturados, han sido asesinados y muchísimos han sido exiliados. Por supuesto... Es una dictadura. Es una dictadura. No hay ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda, diga lo que diga Lula o quiera abrazar a quien quiera abrazar al presidente Alberto Fernández. Por supuesto que la división de la oposición, en muchos casos, no ayuda. Claro. Pero, evidentemente, son escenarios totalmente distintos. Si me preguntas... Son escenarios distintos. Totalmente. Son escenarios distintos, sí. Porque, básicamente, Maduro es un dictador y gobierno argentino, obviamente, no lo es. Por eso me lo decía, básicamente. Hay una dictadura, nuevamente, hay un régimen criminal, asesino, investigado por la Corte Penal Internacional por Crímenes de la Esa Humanidad, que ha dejado, entre otras cosas, casi 8 millones de personas fuera de su país. Sí, según datos de ACNUR, ¿no? Exactamente, según datos de ACNUR, hay una investigación, como te decía, hoy en día hay 300 presos políticos en Venezuela que están siendo torturados, 20 de ellas son mujeres, digamos, son muchísimas las cosas que puedo seguir sumando. Si me preguntas, a mí, comparaciones con Argentina, bueno, evidentemente, Chávez llegó al poder porque las instituciones en Venezuela habían sido debilitadas y porque tenemos que reconocer nuestro error, no supimos defenderlas. Esto es algo a lo que yo constantemente apunto en Argentina, en cualquier lado de la región. O sea, hay que recuperar la democracia en los lugares donde no existe y protegerla, y fortalecerla en donde existe, como es el hecho de Argentina. Esperá, yo sé que quedó un poco viejo, pero te lo quiero preguntar y seguir avanzando en el análisis de la oposición en la Argentina, porque es algo que se habla muchísimo, que si la oposición se divide, el gobierno, que está haciendo una administración, ¿cómo la calificarías vos? La administración argentina, el gobierno. Terrible. Terrible. Esa es la verdad que creo que... Si la oposición sigue dividida, atomizada, además, quizás el gobierno pase por el medio y vuelva a vencer en la zona. ¿Es un escenario posible eso o no? Sí. Es un escenario absolutamente posible. ¿Qué te pareció la foto de Alberto Fernández con Maduro? No me sorprendió porque creo que Alberto Fernández ya decidió, hace bastante tiempo, dedicarse a defender a dictadores. Lo hizo con la CELAC, lo ha hecho con el Mercosur, lo acaba de hacer en Brasil. La verdad es que en vez de gobernar para Argentina, que tiene tantos problemas en su último año de mandato, pareciera que lo que quiere es dedicarse nuevamente a defender a dictadores. No me sorprendió, pero no puede dejar... Alberto defiende dictadores. Es un hecho. Sí. Lo hizo con Maduro, lo hizo con Díaz Canel en la CELAC, lo ha querido hacer con Ortega y constantemente, además, insiste en decir que lo que está sucediendo en Venezuela está mejorando, por momentos pareciera un propagandista de Maduro. A ver, ayúdame un poquito, vuelvo con la oposición argentina. ¿Está prácticamente dolarizada la economía en Venezuela? ¿Es cierto esto o no? Está dolarizada de facto. Es terrible porque además un sueldo actualmente, un salario mínimo en Venezuela, no supera los 5 dólares mensuales. Un salario mínimo en Venezuela no supera los 5 dólares mensuales. Te podrás imaginar lo que puede realmente una persona que gana 5 dólares a lo que puede acceder. ¿Qué puede acceder? Nada. Un paquete de harina cuesta 3 dólares. Un paquete de harina cuesta 3 dólares. Así es. ¿Y el salario es? 5 dólares. 5 dólares. ¿Y cómo come esa gente? Bueno, o tienen múltiples trabajos o dependen, obviamente, del populismo, dependen del Estado, de un sistema de control social denominado CLAP, que son unas bolsas mensuales que se entregan o dependen, como bien lo dijiste, hoy en día cada vez más personas dependen de las remesas que le envían todos los familiares. Entonces, todas las personas, todas las familias de Venezuela se han visto totalmente desmembradas, porque como te decía, el 25% de la población venezolana ha tenido que salir del país. Somos un país fuera de un país. Es verdad. Son una nación. Son una nación en éxodo. Exactamente. Ahora, ¿qué le dirías a la oposición argentina? Que todos los días vemos cómo se pelean. No se pelean por boludeces, porque se pelean por el poder. Pero esa pelea ególatra, egoísta, extremadamente individualista, puede llevar al país a una oposición incómoda. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo soy una demócrata convencida y creo que definitivamente hay que abrir los espacios a discusiones, hay que tratar, hay que tener el objetivo muy claro, pero también hace poco incluso escribí un artículo sobre eso, sobre el hartazgo de los argentinos, digamos. Está sucediendo lo que está sucediendo en el país. Hay una economía totalmente golpeada. Hay una inseguridad galopante en muchísimas provincias del país. Hay un gobierno que no gobierna. Entonces, para cualquier persona, llegar a su casa después de un día de trabajo y sentarse en la televisión y ver peleas constantes, evidentemente no es lo que esperan. Esperan propuestas claras. Esperan que la oposición pueda realmente entender cuál es el objetivo. Y yo creo que, sin lugar a dudas, el objetivo tiene que ser sacar a Juntos por el Cambio, perdón, al frente de todos, ha tenido, digamos, este es el cuarto gobierno kirchnerista. El cuarto gobierno kirchnerista y el resultado es el que estamos viendo. Entonces, es muy difícil que las personas puedan entender las diferentes visiones cuando lo que están pidiendo es un cambio a todas luces. ¿Cómo analizás el fenómeno de Javier Milei? Que algunos dicen que se hacen cuesta, otros que se amece todo. Bueno, veremos, pero sin duda es un fenómeno. ¿Cómo lo analizás? Mira, nuevamente, soy una demócrata. Creo que cualquier persona que venga a traer ideas de la libertad, digamos, tienen que ser bienvenidas. Pero si me preguntas a mí, creo que definitivamente, al menos ahora, es Juntos por el Cambio la que tiene la posibilidad de dar este cambio. ¿Y todos peleados pueden llevar, crees vos? Es que yo creo que no van a estar todos peleados. Yo creo que se está dando una discusión, a veces con un tono con el cual no coincido, es la verdad, pero que es una discusión que en muchos espacios tiende a ser sana para limar asperezas y para realmente tener el objetivo claro. Por supuesto que aspiro a que después de las PASO todo esto se encamine más claramente. No creo que estén todos peleados, pero bueno, evidentemente hay algunas formas que son más vehementes que otras. Elisa, los chicos te hacen una pregunta más y te despido. Está Martín Tetás por ahí también para hablar con él. Está Mariano Gordich. Dale, el que quiera, vamos. Elisa, cuando Maduro, tu país, se vio complicado en las elecciones, creó un nuevo parlamento. De verdad. Desconoció al anterior. O sea, básicamente rompió el orden democrático. Yo te consulto, ¿qué solución hay entonces? ¿Cómo puede Venezuela volver a tener un sistema democrático normal cuando la cabeza del Estado desconoce cuando pierde? Bueno, la respuesta es la pregunta. Es a través de la democracia y hay que seguir insistiendo en esto. ¿Cómo se va a lograr? A través de la presión local que existe. Más allá de que hay una dictadura en Venezuela, en el 2022 se registraron al menos 20 protestas al día en Venezuela y a través de la presión internacional conjugadas. Por eso es que es para nosotros tan importante que además a nivel regional exista una intencionalidad, como lo ha habido en el pasado durante el gobierno del presidente Macri, de ayudar en este proceso, de hacer ver que en Venezuela hay una dictadura, que se violan sistemáticamente los derechos humanos, que hay una crisis humanitaria compleja y que el sistema internacional tiene que colaborar con los venezolanos para hacer una presión lo suficientemente fuerte para que al régimen de Maduro no le quede otra opción que ir cediendo y básicamente convocar a unas elecciones reales, a unas elecciones transparentes y libres. ¿Lo ves en el corto tiempo eso no? Mira, nosotros... No es presión de deseo, sino dato. Este año, el 22 de octubre, casualmente, los venezolanos van a estar acudiendo a unas primarias para elegir un líder opositor quien se debería enfrentar el año que viene con un candidato del régimen en unas posibles elecciones presidenciales. Más allá de esas primarias y más allá de esa posibilidad de elecciones presidenciales, nosotros lo que necesitamos es que haya una presión lo suficientemente fuerte para que haya realmente condiciones electorales en Venezuela. Este ha sido nuestro pedido siempre. ¿El kinerismo y el chavismo tienen puntos de contacto o no tienen nada que ver? Totalmente, totalmente. ¿Totalmente tienen puntos de contacto? Totalmente. Hoy, actualmente, el embajador de Argentina en Venezuela es Oscar Laborde, un dirigente histórico comunista que pareciera muchas veces ser un embajador de Maduro porque incluso ha aguantado todos los insultos que le han hecho a Alberto Fernández. Perdón, fue intendente de Avellaneda, ¿no, chicos? Sí. Bien, perdón. Cristina Kirchner tiene constantemente, además, lo sabemos, vínculo con el chavismo y, bueno, para muestra un botón, digamos, la última foto del presidente Alberto Fernández en su viaje a Brasil y, además, la que pareciera que hace alarde es con Nicolás Maduro. Constantemente, además, hablan de trabajar en conjunto para fortalecer las relaciones bilaterales. Hoy, y este no es un dato menor, la embajadora de Venezuela en Argentina es Estela Lugo, una funcionaria que, entre otras cosas, en Venezuela fue la que ha creado el vínculo y ha fortalecido el vínculo entre Venezuela e Irán. Esto, además, entendiendo el peso que tiene Irán, lamentable y fatídico el peso que tiene Irán en Argentina y, a pesar de esto, fueron aceptadas sus cartas credenciales. Digamos, es muchísimo el vínculo que tienen que va a seguir creciendo si no hay un cambio político, por supuesto, en ambos países y que, además, amenaza no solo a Argentina y a Venezuela, sino a toda la región. Un gusto conocerte, Elisa. Muchas gracias, Esteban. Elisa Trotagamu, sí, defensor de derechos humanos, sí, una persona de Venezuela, está radicada en Argentina, sí, luchando por el retorno de la democracia en aquel país. Dale, Carlito, lo que quiera, ya viene Teta, vamos. Hablabas del vínculo entre el kirchnerismo y Venezuela y el chavismo. Sí. Nosotros le colocamos deuda a Chávez. Claro, sí, sí. Al 12% anual en dólares. Sí, al 12%. Macri tomó al 3%, ¿no? Macri tomó al 3% y... Dos y monedas. Dos y monedas al Fondo Monetario. Sí, horrible, ¿no? Pero al 2%. Ahora estamos pagando 4,25. Y esos bonos Chávez los vendió. Al otro día. Al otro día. O sea, Néstor tomó deuda, no se endeudó con el Fondo Monetario, pero se endeudó con Venezuela al... 12%. Al 12%. ¿Vos sabías que ese fue el primer? El fondo prestaba menos de la mitad. Sí, señor. Y mucho más de la mitad. Claro. Después le pagamos. Sí, pero la narrativa diferente. ¿O no? Bueno, pero... Es un tema de narrativa, es un tema de relato, chicos. Se llamaban los bonex de Chávez. Sí. Y el tema es, esos bonos terminaron siendo comprados por BlackRock. Un fondo que después los canjeó con la Argentina. Hicieron todos los negocios menos nosotros. Sí. La gente, sin los comentarios por su computadora, mi amigo el doctor Stiglitz lo invita a mi grupo de... ¿Tiglitz, el de Colombia? Sí, sí. Porque aparentemente Lázaro y Cristina hablaban tantas veces para eso. Che, Lázaro, mañana es miércoles. No, martes. Ah, ok, perdón. Y le decía que es martes. Claro, y le preguntaba por el horóscopo también. Chávez en algún momento de su historia corrió media hora el tiempo. Sí. O sea, acá eran las tres y media, ya eran las cuatro. Bueno, mañana es martes, día de acuerdo habitual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y habría que estar atento a ver si no puede pasar algo con alguna de las causas importantes para la política por estos días que tiene que ver con las elecciones y reelecciones de gobernadores, intendentes y más. Principalmente mañana, atención, no digo que vaya a pasar algo con Formosa. No sé si una resolución de fondo de la Corte mañana mismo, pero la primera decisión que tiene que tomar el máximo tribunal es determinar si acepta intervenir o no en la causa. Hay tres provincias con una situación análoga. Formosa, Catamarca y Tierra del Fuego. Atención. Santa Cruz. Santa Cruz, perdón. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz. Santa Cruz. Yo entiendo que la Corte va a intentar avanzar. Veremos. Sí, está el diputado nacional Martín de Tascase. Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte, sí. Bueno, lo mismo digo. Gracias por la invitación. ¿Por qué están todos peleados? Ayúdame a entender. Vos estás acá adentro. Primero, a mí me parece que, lo vengo diciendo hace varios meses, parezco un loco contra la corriente, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que empezar a hablar de propuestas y no de candidaturas. Es verdad. Falta para las candidaturas, no hay que hablar de candidaturas, hay que hablar de propuestas. Por no hablar de propuestas y hablar de candidaturas, aparecen las desaveniencias que aparecen. Y la verdad que estoy muy preocupado. ¿Estás muy preocupado? Muy preocupado. Muy preocupado porque nosotros tenemos un problema de identidad grande. ¿Juntos por el cambio o el radicalismo? Fíjate, juntos por el cambio, no estamos juntos y no somos el cambio. Claro. Tenemos un problema de identidad. Es brutal lo que estás diciendo. Probablemente nosotros, yo espero que esto sea algo que se resuelva finalmente en la PASO. Han acelerado a fondo Horacio y Patricia. ¿Viste ese juego de Chicken Game? Que van a ver quién arruga, a ver si alguien dobla. Sí, sí, sí. Van los dos frente a frente. Sí, sí. Y los dos, ¿sabés cómo se gana en el juego ese de Chicken Game? En la facultad se enseña, enseñamos eso. A ver. Para ganar, vos tenés que generar lo que se llama una tecnología de compromiso. Demostrar que vos no podés doblar. La mejor manera de demostrar que vos no podés doblar, si van dos autos de frente en ese juego, como el que jugaba James Dean, es sacar el volante. Vos sacás el volante y se lo mostrás por la ventanilla al otro y decís, mira, correte porque yo no puedo doblar. Claro, es la bandera blanca, digamos. Y acá sacaron el volante los dos. Entonces, van los dos frente a frente, con el volante los dos mostrando volante por la ventanilla. Entonces, obviamente... ¿Pero no va a pasar alguno por el medio o no? Pero es que está pasando por el medio. Claro, está ahí. Está pasando por el medio. Y nosotros vemos otro problema también. Hay un problema de confusión en la política muy grande. Es que en la política, cuando vos ampliás, a veces perdés identidad y sacás menos votos. Y al revés. Es contraintuitivo. Totalmente. Pero cuando vos te achicás, a veces te podás. Es como cuando un árbol se poda. Vos podás el árbol y sale mejor. Sí, total. Vos te podás a veces, ganás identidad. Tenés forma de algo. Como cuando vos... Justo ahí va a ser el... Está el chiste demasiado fácil, pero... Sí. Cuando vas a la peluquería... Sí. A veces la melena parece cualquier cosa. Sí. Te podás, tenés identidad de vuelta. Tenés forma de algo. ¿Entendés? Entonces, a veces, achicarse es hacerse más fuertes. Y nosotros hemos un problema de identidad. Lo tenemos que definir. Yo espero que esto se termine de ordenar en torno a las PASO. Lo que pasa es, ya lo dije alguna vez. A uno le molestó en mi espacio. Pero la verdad, si nosotros no resolvemos esto y empezamos a hablar rápidamente de propuestas, vamos a tener el riesgo muy grande de que, por lo menos hasta la PASO, todos los días, cada día, yo termino cada día de una competencia electoral tan grande como esta, en la cual se juega el destino de la Argentina, cada día antes de irme a dormir pienso, hoy ganamos o perdimos. Cada día. Y hoy perdimos. Hoy perdimos. Hoy perdimos. Ayer. Entonces, perdimos. Y vamos a seguir perdiendo de acá hasta la PASO. Salvo, yo espero, que Horacio y Patricia tengan un gesto de grandeza y se junten. Ojalá. ¿Se junten y ninguno se baje? No te digo, no te digo que... No. ¿Sabés qué me parece que alcanzaría? Sí. Que se muestren juntos, que se sienten con un programa de cuatro puntos básicos, de las grandes reformas, que además están de acuerdo ellos en hacer... Sí, entiendo que sí. Van a decir, cuando los invitas vos por separado te van a decir lo mismo. Entiendo que sí, sí. Que presenten esas cuatro propuestas y que los dos digan, vamos a trabajar juntos. Si me gana Patricia, yo voy de jefe de gabinete de Patricia, Patricia diga lo mismo. Si me gana Horacio... Porque la verdad que a mí me encantaría verlos juntos. Yo quiero verlos juntos. Yo no los quiero ver por separado. La mejor versión de Juntos por el Cambio es con Horacio, Patricia, Gerardo, todos juntos. Esa versión de Juntos por el Cambio es imbatible. Si nosotros logramos armar, estamos a tiempo. Si nosotros logramos fortalecer esa visión de Juntos por el Cambio, esa identidad de Juntos por el Cambio, logramos reconstruirla, la Argentina tiene una salida. ¿Hoy pueden perder entonces? No solamente podemos perder, sino que puede ganar el kirchnerismo como venimos. ¿Hoy puede ganar el kirchnerismo? Nos hacemos más chiquitos. Ahora Martín, por lo que entiendo, Schiaretti no. Para vos. Mirá, otra vez. Vuelvo a lo que te dije al principio. Es un error plantear si Schiaretti no o Schiaretti sí. Porque empezamos que si Pichetto sí, Schiaretti no. Que si De la Torre sí. Y Ritondo no. Que si Stolvícer sí. Y Carrió no. Que si... Digamos, nosotros no nos juntamos así. Cuando nosotros conformamos Juntos por el Cambio, había un programa primero. La decisión de Wally Wachú, por la cual el radicalismo acuerda formar Juntos por el Cambio, era incluso cuando muchos de los radicales habían dicho con Macri no. Carrió había dicho Macri en mi límite, ¿te acordás? Sí, claramente. Sin embargo, priorizamos el objetivo. Como priorizamos el objetivo primero, después no importaba. El nombre era secundario. La discusión es, mirá, hay que hacer cinco grandes reformas en la Argentina. Hay que hacer una reforma monetaria para terminar con la inflación. Hay que hacer una reforma impositiva para sacarle los impuestos a la producción y a las exportaciones. Hay que hacer una reforma del Estado para que cueste menos de lo que cuesta ahora y funcione mejor. Hay que ajustar. En otras cosas sí, en algunos lugares capaz que hay que gastar más. No es un problema de cantidad, es un problema de calidad también. Las dos cosas. Las dos cosas. Tiene que gastar menos en compras, tiene que gastar menos en subsidios a empresas estatizadas, tiene que gastar menos en subsidios a la energía y al transporte, tiene que gastar menos en la casta y en los privilegios de la política y en el sistema de jubilación y privilegio. Tiene que gastar menos en muchas cosas. Pero también tiene que funcionar mejor, por ejemplo, en educación, en salud, en seguridad. Capaz que hay que invertir más en seguridad. Capaz que hay que invertir más en educación. Capaz que hay que invertir más en salud. Y quinto, cuarto, tenemos que tener una ley de emergencia laboral que termine con los juicios laborales y haga que las pymes contraten porque de esa manera podemos sacarnos los planes sociales. De encima la gente puede cambiar esos planes por trabajo. Y quinto, tenemos que hacer una reforma educativa profunda porque no hay desarrollo económico sin educación. Yo te escucho... Te pongo estos cinco puntos. Dale, seis me pusiste igual. Cinco. Si estos cinco... Si estos cinco... ¿Lo firman abajo? Una vez que nosotros escribimos los cinco, que vengan y firmen todo lo que quieran. Quiere firmar Schiaretti. Está de acuerdo Schiaretti, perfecto. Pero ¿sabés qué va a pasar antes? Nosotros tenemos una elección en Córdoba importante. No nos confundamos. Y 25. Y nosotros le tenemos que ganar a Schiaretti porque Schiaretti representa un continuismo en Córdoba que está agotado en la provincia. Nosotros somos la renovación de la provincia. ¿Vos querés enfrentar a alguien? No estoy pensando en voz alta. ¿Vos querés ganarle a alguien que lo querés sumar? Es medio exótico. Después de que le ganemos, por ahí lo podemos sumar. Si él quiere sumarse después. Si él después está de acuerdo con un programa general que es superior, ahora nosotros tenemos que ganarle porque tenemos que gobernar la provincia de Córdoba. Si después, por un programa, no por una persona. Porque te insisto, si nosotros creemos, es un error creer que sumando personas nos agrandamos. Es al revés. Sí, pero para explicar... Perdemos identidad, nos achicamos. Después del 25 de junio se puede sumar en forma testimonial, digamos, como candidato. Ahora también se puede sumar en forma testimonial. Quiero decir, no hay una necesidad. Hay dos candidatos competitivos, que son Horacio y Patricia. Después se puede sumar cualquiera que quiera. Como candidato, como... Hay un gabinete, va a haber que manejar un país. Yo estoy... No importa si te toque de candidato o no. ¿Qué te importa si te toque de candidato o no? Si se lo preguntás a Horacio y a Patricia, están todos de acuerdo. Claro que sí. ¿Sabés cuál es la diferencia? Claro. En el discurso. Porque a algunos les jode hablar de reforma laboral, porque cree que espianta voto. Entonces no habla de reforma laboral. Pero yo dije... ¿Yo qué dije? Yo dije ley de emergencia laboral para las pymes. Es una reforma. Ley de emergencia laboral para las pymes. ¿Alguien puede no estar de acuerdo con que hay una emergencia laboral en Argentina? No, no hay duda. ¿Alguien puede estar de acuerdo o no con que las pymes necesitan una...? Y no está mal, no está mal. Bueno. La cosa por su nombre. Pero capaz que a algunos no les gusta poner ese nombre. O a algunos les asusta... Porque significó otra cosa en Argentina. Sí, a ver. Significó otra cosa en otro momento del tiempo. En otro momento del tiempo significó tal vez... Había gente que creía que con relaciones laborales más flexibles de otro tipo. No. Vamos, las leyes laborales de Menem, la 24.323, la 25.013, las leyes laborales de Menem son las que nos llevaron a la ruina esta en el mercado laboral. Las leyes laborales de Menem. Digo para los que dicen que Menem fue gran presidente de la historia. Las leyes laborales de Menem son las responsables de que las pymes tengan miedo a contratar. ¿Sabés cuánto empleo hay en las pymes contratados, registrados? El mismo que en 2007. Sí. Hace 15 años. 15. 10 que no crecen. En las pymes hace 15 que no crecen. En pymes 15. Y en general 10. La población creció 18% en ese interín. Sí. Pero sin embargo las pymes se están achicando. No están contratando porque todas tienen miedo a contratar. Entonces, ¿cómo vamos a incluir a los trabajadores y las pymes que son la dinámica laboral de cualquier economía del planeta? Tienen miedo a contratar trabajadores. Eso es una obviedad. Ahora me vas a contar qué es eso de diputado por un día que anda por todos lados. Es innovador. Eso no podemos negar. Con el muñequito. Sí, ahora me lo contás. Tal vez los muchachos tienen preguntas. Vamos. Martín, el jefe de bloque de evolución en diputados, Rodríguez Dolorio, ya se manifestó en contra de la inclusión de Schiaretti dentro Juntos por el Cambio. No es para menos. Bueno, es una parte interesante en el asunto. Pero yo te pregunto por el resto de evolución. ¿Tiene una postura unificada al respecto? ¿Acompañan a la de Rodrigo? ¿Tienen otra? No porque... A ver, otra vez. Yo creo que nosotros tenemos que plantear esto. Tenemos que plantear que la discusión se puso patas para arriba. Vos no te... Si yo te pregunto, ¿qué te vas a poner? ¿Zapatillas o zapatos? Vos me vas a decir, depende para qué, a dónde vamos a ir. Si vamos a ir a jugar al fútbol, entonces viene después la pregunta y bueno, es obvio, voy a ir con botines. Si vamos a ir a, no sé, a un cumpleaños de 15, la respuesta es obvia, voy a ir con zapatos. Entonces, primero tenemos que saber a dónde vamos a ir. Eso es lo que tenemos que definir nosotros. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos representar? ¿Cuáles son los puntos en los que estamos de acuerdo? El resto de las preguntas se contestan solas después. A ver, ¿qué es esto? Que no quiero dejar de preguntarte por esto, que anda dando vuelta en las redes. Diputado, por un día, presentá el mejor proyecto de ley y ganá el asado que Alberto prometió. Viste que Alberto prometió que iba a traer asado. Sí. No trajo nada. No trajo nada. No, no sé. Hay un índice, hay un índice que publica, creo que es Marul, que publica el índice de cuánto vale el asado en salario. El salario medido en kilo de asado. Sí. Nunca estuvo tan bajo como con Alberto. Entonces, a nosotros se nos ocurrió que una manera de criticar, de hacer críticos de esa promesa de Alberto y al mismo tiempo incentivar la participación de la ciudadanía, que muchas veces tiene ideas que están buenísimas, fue armar este concurso. Que la gente puede participar, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram, en el post, comenta su proyecto, el proyecto que salga más votado, o sea, más fabeado en el Instagram o más retuitado en el Twitter, se gana un asado para todos los amigos. Cuando concursás, pones entre paréntesis cuántos amigos son y para esos amigos te regalamos un kilo de asado por amigo. Así es. Lo pagamos el asado. Así es. Si el kilo que está, dos lucas ahí. No importa, sean los amigos que sean, vamos a regalarles un kilo de asado por amigo. ¿Te acuerdas de la publicidad esta? No, eso es por eso. Bueno, ese es el contraste. Sí. A esa publicidad nosotros le respondemos con el concurso. Si esa era una publicidad hermosa, el muchacho estaba melancólico por el asado. Sí. Le había destinado otro uso a la parrilla. Por último, Martín, querido, ¿quién gobierna hoy? Esta es hermosa. No gobierna nadie. No gobierna nadie. Estamos a la deriva. Bueno, fíjate que nunca pasó esto. ¿Vos qué edad tenés? Sí, 47. Bueno, sos 48, estamos parejos. Sí. Vos viviste también la década del 80. Había quilombo con la inflación. Sí, claro. O sea, no es que la Argentina es la primera vez que tiene quilombo. Pero vos lo que veías siempre, cuando había datos de inflación malo, era inmediatamente una explicación del gobierno y un intento de anunciar un paquete de medidas, algo. Una reacción. Después le podía salir bien, mal. Es como cuando te están llenando la canasta y vos desde el banco suplente tratás de meter dos cambios. Después otra vez, capaz que no te salen, pero vos lo ves al técnico que está tratando de remontar. Acá lo que se ve es un gobierno que está a la buena de Dios, no hace nada. Y si me permitís, déjame sumar algo. En la década del 80 no me ha adoctrinado en la escuela. Tampoco, por supuesto. Gracias, Martín, por haber venido. Gracias a vos. Gracias a vos. Sí, Martín, estás diputado nacional. Dale que sigo, vamos, dale que sigo, vamos. ¿Cómo andas? ¿Bien? Me quedé con el tema del asado de Tetás, ¿no? Que vos le decías dos lucas el kilo de asado, ¿no? Más o menos. ¿Me quedé corto? No, 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 está bien. El kilo de manteca, si vives por kilo, viene de 100 gramos, cuatro lucas. Cuatro lucas el kilo de manteca. O sea, al pan, metelo en churrasco arriba, digamos, ¿no? O sea, el nuevo lujo en la Argentina, comer pan con manteca. Es insólito el precio de la manteca. O sea, es manteca y después lo otro es el aceite. Pero el aceite común, ¿eh? No el aceite de oliva. El aceite de girasol, la botella de botellita de aceite de girasol para freír más de una luca está. O sea, un vino está a 400 mangos en el mismo supermercado. Si venís a mi casa a comer, tráeme una botella de aceite, no un vino. Claro, pará, pará. ¿Qué vino? Pará, pará. No, 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 vino más o menos afables, ¿eh? Ah, vino por 500 pesos, chicos. Sí, sí, no, no, vino afable, pero no hay aceite por menos de una luca. Eso es lo que pasa. O sea, oye, comer papas fritas, hacerte papas fritas, viste, que necesitas mucho aceite, es un lujo. Papas hervidas, puré de papas, viste. Mariano, ¿puede ser que el kilo de atún enlatado, el lomo de atún, esté arriba de 10.000 pesos? ¿Puede ser o no? Igualmente tenés alguno marca supermercado y qué sé yo, este que lo zafás un poquito más. El de primera calidad me dicen que vale 800 pesos la lata, son 100 gramos. Un queso, un queso de marca, no digo un queso caro, un queso normal, está 16.000 pesos el kilo. El kilo, 16.000. No, la horma, la horma. Va a la caja fuerte ese queso. No, la horma, o sea, el queso está cortado. Por kilo, tiene un valor de casi 17.000 pesos. Después vos lo compras a fraccionado. Claro, si te lo fraccionan cada vez más chico, porque si no el precio te asusta. Pero en la quesería, el queso rasado, si es precio kilo del queso rasado, como 20 lucas, el precio kilo, pues viene en un envase chiquito. El precio kilo de un sardo está a 20 lucas. Ahora, si vos compras el queso sardo en la quesería, dos lucas lo compré, el kilo de queso sardo en la receta. Lo rayás vos y listo, es queso queso además. Sí. Eso sí, te lo comen todo, entendés, en tu casa. Entonces tenés que esconderlo, ese queso. O lo rayás todo, lo metés en el freezer, digo, lo escondés en la heladera, caja de seguridad en la heladera, viste, para el queso, ¿no? Ojo, con el queso no. Sí, bien. Ahí sigo contigo, Mariano, que hay un ratito más que está Juan Mayor de Opinaya, consultor y encuestador que haces. Juan, querido, ¿cómo te va? Muy bien. Un gusto, un gusto tenerte. Yo siempre te he intentado preguntar a todos quién gana, ¿no? Pero bueno, es muy difícil las elecciones. Explícame lo de Schiaretti. Bueno, claramente esto desnuda las divergencias que hay en el interior de Juntos por el Cambio. Hay un sector en el cual está viendo, me parece, de una perspectiva bastante táctica, el caudal electoral que tiene Schiaretti en Córdoba, que es un electorado netamente anticrishnarista, que se entrecruza con el electorado de Juntos por el Cambio en una elección nacional. Y esos tres, cuatro puntos que, según nuestras mediciones, está teniendo Schiaretti, de intención de voto, en un contexto de crecimiento de Milley. Sí, creciendo Milley o se estancó? Milley, digamos, crecimiento, hablo de la película de los últimos cinco meses, ¿no? Ah, ok, ok. Nosotros, en relación al mes pasado, lo tenemos igual, ¿no? Ok. Pero en un contexto de crecimiento de Milley, de un frente de todos, que tiene un piso bastante sólido, y que no es muy lejano del caudal que tiene hoy Juntos por el Cambio, esos tres, cuatro puntos que tienes Schiaretti pueden ser claves. Me parece que la lectura de quienes lo quieren sumar pasa por ahí, claramente. ¿Clave para la reta o para Bullrich? Me parece, desde la mirada de la reta, clave para que Juntos por el Cambio, primero, elimina un contendiente, porque si irían a una paso, eliminan un contendiente en la primera vuelta. Y esos votos anticrishnaristas no irían a Milley ni a la reta. O sea, vos lo ves a Schiaretti, si está Juntos por el Cambio, como candidato a presidente. Me parece que esa es un poco la idea que están planteando. Como candidato a presidente. Sí, sí. Quienes la plantean, me parece que están analizando la situación en esa dirección. Quienes están en contra, claramente, porque hay una ruptura de la identidad de Juntos por el Cambio, sobre todo en Córdoba. Vamos a suponer que va en esta candidatura, serían tres los candidatos, digamos, excepto que haya otro radicalismo. ¿Schiaretti le sacaría voto a la reta o a Bullrich? Creo que Schiaretti tiene sus propios votos. Y de ese tres, cuatro puntos no se va a mover, son votos netamente de Córdoba. No perjudica a Bullrich. No, no vería un perjuicio a nivel numérico. Sí entiendo el planteo del ala de Bullrich también, que es el desparfilamiento de Juntos por el Cambio. Ahí también hay un debate interno fuerte. ¿Vos crees que a la coalición opositora le puede sumar o restar? Yo creo que le puede llegar a despejar un posible drenaje de votos en la primera vuelta. Después las paso. Porque esos cuatro puntos, como te comentaba antes, no tienen a otro lugar donde ir por el perfil de votante que a Juntos por el Cambio en primera vuelta. O sea, de tu modo de ver, la reta va a esta opción para fortalecer a toda la coalición opositora, no para favorecerse él. Me parece que es un poco la idea. La idea es que es un planteo matemático y numérico el que está haciendo. La reta y los radicales. No, Gonzalo, no solamente la reta. Parte de los radicales. Claro, Morales, que entiendo que viene mañana. Hoy, ¿quién mide más? La reta o Ulrich. Hoy la tenemos más alta, Patricia Ulrich. Hoy tenemos... ¿A nivel país o en Provincia de Buenos Aires? A nivel país. A nivel país. Y sobre todo, muy fuerte comparativamente en el interior y en centros urbanos de mediana envergadura o más pequeños que tienen mucha conexión con todo el perfil agroexportador de la zona del agro. Entonces, hoy la tengo, Patricia, en 12 puntos y a la reta en 8. Ahora, en 8 puntos. ¿Los motivos para votar a Ulrich, en general, son los mismos que los que votan a Millet? ¿Enojo? No necesariamente. No se cruzan necesariamente en cuanto al motivo. Quizás el perfil de votante en ciertos puntos se puede parecer, pero hoy también lo que nosotros teníamos en mente de lo que era el votante de Millet un año atrás, eso se está modificando. ¿Por qué? Porque Millet, en los últimos meses, está creciendo, captando votantes del núcleo electoral históricamente kirchnerista. Ahora, Millet. ¿Y eso nunca podría pasar con Bullrich? Y no. Ese votante kirchnerista, enojado con el kirchnerismo, enojado con el gobierno, con el peronismo, muy afectado por la realidad económica, particularmente la inflación, es muy difícil que vaya juntos por el cambio. Ese votante está yendo a Millet. Sí, Juan, ¿se puede dar este escenario? Bueno, todos los escenarios se pueden dar, pero decime qué probabilidad hay de que se presente este escenario. Que Millet sea el más votado de las PASO, no como fuerza autónoma, sino como fuerza autónoma junto por el cambio. Pero Millet el más votado. Segundo, Larreta o Bullrich, segundo y tercero, y que cuarto recién entre el candidato del Frente de Todos, Juan de Pedro, Scioli, que sea. ¿Puede darse eso o no? Eso es un escenario totalmente posible. También es un escenario posible. O sea, que el candidato del Frente de Todos entre cuarto. Sí, es posible, eso va a depender si va a haber internas en el Frente de Todos. Si no va a haber internas, creo que ese 20% de piso lo va a aglutinar un solo candidato. Entonces, en ese sentido, ese candidato sería segundo. Va a haber internas. Pará, chicos, va a haber internas. ¿Y quién lo va a bajar a Scioli y a todos los zapatos? Ya están completamente lanzados, hicieron actos juntos. Por lo que se sabe, Máxima ya le avisó a todos. Sí, le avisó a Guado que para las PASO, incluso están hablando con los intendentes. Va a haber PASO en el Frente de Todos. Es decir, en el Frente de Todos podría entrar, el candidato podría entrar cuarto en ese escenario. Hipotéticamente, sí. ¿Y Guado o Scioli? Creo que eso va a depender, primero, Guado tiene alto nivel de desconocimiento hoy en día. Pero, claramente, hay un votante del núcleo duro cristinista que, por más que aparezca un candidato que no sea conocido por el gran público, es apoyado fuertemente por Cristina, explícitamente, creo que ese candidato va a tenerlas de ganar en esa interna. Va a absorber mucho más. O sea, si Cristina dice, yo voy con Guado, Guado le ganaría a Scioli. Yo creo que sí. Y si fuese al revés, Scioli le ganaría a Guado. Sí. Sería imposible. Sí, pero sería imposible porque lo van a apoyar fuertemente. No, no, claro. O sea, la transferencia de voto de Cristina va a ser desencadenante. Yo veo mucho más competitivo cualquier candidato, por más desconocido que sea, que apoye a Cristina, frente a Scioli. O sea, la transferencia de voto para la interna es clave. Sí, es clave. ¿Y para la general? Y para la general, ahí, bueno, van a empezar a competir contra la mala evaluación que tiene este gobierno, con las propuestas ajenas, y me parece que ahí la no presencia de Cristina como candidata, y este fenómeno muy extraño, ex votantes de Cristina, que hoy en día votan a Melay. Sí. Es exótico eso, pero sucede. Sí, pero sucede. Sucede, es cierto. Eso que vos recolectaste muchas veces cuando he visto que has ido a hacer entrevistas a la estación de tren y todo eso, eso sucede y lo vemos a las encuestas porque cruzamos, le preguntamos a quién votó antes y a quién vota ahora, y vemos votantes del frente de todos, mes a mes, que están pasando a votar a Melay. Dualde le decía a los intendentes, cuando era gobernador, le decía, vayan a la estación de constitución para ver qué piensa la gente. ¿Te acordás, Burguenio o no? Bueno, esta es la evolución de la imagen positiva de las diferentes fuerzas. Amarillo es el frente de todos, ¿correcto o no? Ahí tenemos los distintos candidatos. Ah, perdón. Tenemos mucha información. Tenemos distintos dirigentes. El que tenemos en Violeta, que hoy en día está más alto, que es bastante errático a su curva, pero está muy alto, es Melay, ¿no? Pará, a ver, vamos a culpar. Esto es Melay. Ese es Melay, el Violeta. Este es Melay. Perdóname, lo errático depende. Pará, ¿es el que más mide hoy? Es el que más mide. Sí, pero mirá la caída que tuvo. Depende de las cosas que dice. Depende de las cosas que dice o que haya o no una crisis, una corrida. Bueno, cuanto más inflación tengamos y más resonancia tenga esta propuesta de dolarización, por ejemplo, por más que, acá no me meto en el debate de los economistas, que dicen que puede ser muy nocivo, cae bien y es algo fácil de entender como una solución mágica para resolver la inflación. Mariano, ¿se puede dolarizar o no? No, no, no. A ver, si vos dolarizás a un tipo de cambio de 500 mangos, digo, no es una dolarización uno a uno. Hoy la cuenta, digo, el dólar libre, 500 pesos, digo, es a partir de ahí para arriba dolarizar. No se puede dolar. Con lo cual es muy difícil, es muy difícil, te provoca primero una inflación muy grande, mucha pobreza, después sí estabilizás, pero hay que bancársela, es bravo. Dos preguntas más, tengo dos minutos más para Juan, dale, Carlito, ¿qué le quería preguntar? No, el bólvalo de Milley y Patricia Bullrich. En el caso que se podría dar un balotaje entre ellos dos, es un escenario que no hay que descartar. ¿Vos decís? Sí. Bueno, sería gente que votaría más o menos, no digo lo mismo, pero parecido, el mismo sector. Sí, tendríamos un sector un poquito más extremo, me parece, que es el de Milley, pero claramente ahí el resto de la sociedad estaría eligiendo a Patricia como la opción más moderada. ¿Qué diría al kirchnerismo, por ejemplo? Bueno, eso me tendría que poner en la piel del votante kirchnerista y pensar qué hacer antes ahí yo. Si vos tuvieses que, ya viene Babi, ya viene Babi, ya viene Babi, perdóname María que te di poco tiempo hoy, pero se nos va a probar, ya viene Babi. Si vos tuvieses que asesorar a la RETA, ¿qué le dirías? ¿Que endurezca el discurso entonces o no? Porque si me decís que es probable que puedan llegar Bullrich y Milley. Sí, me parece que la RETA lo que está buscando, es lógico dentro de cómo es su perfilamiento político, está buscando consensos hacia el centro, porque hacia la derecha ya está todo el espacio político ocupado y la RETA tiene mucho para ganar del centro hacia el progresismo. ¿Del centro hacia el progresismo? ¿Y entonces qué harías y para qué? Porque yo lo ubicaría del centro un poquito para la derecha o no. Puede ser, pero me parece que tiene que ver con el cálculo electoral que te comentaba antes, ¿no? Los cuatro puntos esos valen oro. Gracias por haber venido, Juan, querido Zongam, te dejá el título que quieran, Mariano, me despido con vos. Mirá, para tener aceite de oliva gratis, que es carísimo, nueve litros de aceite de oliva gratis, en el Instagram de Conoman, nueve litros de aceite de oliva gratis estamos sorteando. Y la próxima, la próxima te voy a contar. Sí, participado. ¿Nueve litros? Sí, nueve litros. Participado. O sea, es... Sí, bueno. Yo soy tu amigo. Sí, gracias. Yo soy conmeable, yo soy conmeable. Gracias, gracias a todos que viene Babi, si no nos matan, gracias a Angulo, gracias a Prado, gracias a Marcelito Valiente que me da la picha de Gemón, que es espectacular, y me voy al estilo de al lado, porque viene el uno, viene Babi, hasta mañana.